Una nueva novela con temática de zombie es nombre de la novela, The Walking Dead un nuevo comienzo desde el fin del mundo Esta novela y esta imagen son sacadas de web novela autor de la novela Es recuerdo recuerden que esta novela está completo en la página de Patreon, link en la descripción del vídeo Muchas gracias a todos por su apoyo Capítulo 21 Sube rápido por el amor de Dios, ahora Iron gritó con una expresión algo antinatural, no había recordado un detalle muy importante cuando comenzó intencionalmente este viaje Mientras tanto, Iron disparaba lentamente hacia los caminantes más cercanos, sus disparos eran precisos y rápidos Bajo su aguda vista, sangre fría y capacidad superior para actuar bajo el máximo estrés, no se inmutó por esta gran ola de caminantes ¡Bam bam bam! Uno te cubrí, entra ahora Mike Iron instruyó a sus subordinados para que subieran rápidamente la escalera Las cabezas de esos caminantes habían sido destrozadas por las balas que las perforaban con precisión Se podría decir que algunas balas incluso perforaron las cabezas de varios caminantes al mismo tiempo Justo ahora Iron entró en trance y solo estaba preocupado por eliminar a una gran cantidad de caminantes sin detenerse Ignorando por completo subir la escalera, disparó y siguió disparando Iron, sube allí ahora Gritó Rick desde arriba con una mirada llena de tensión Explosión 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 Uno cambiando de cargador, Iron retrocedió lentamente hacia la escalera y cuando ya no pudo seguirlo, inmediatamente subió A mitad de camino, miró hacia abajo y miró a todos esos caminantes con una expresión fría Mike se estremeció un poco al ver esa ola de caminantes casi pisándole los talones No pudo evitar sentir frío y enojo al mismo tiempo por el idiota al que disparó hace un momento En la parte superior del edificio cerca de donde Iron y los demás habían subido Un joven asiático se sorprendió al ver a los soldados huyendo de los caminantes Se dio cuenta de que esos soldados aparentemente querían tomar el tanque cuando de repente un sonido de disparo alertó a todos esos caminantes Por la forma en que esos soldados disparaban y se movían El joven asiático llamado Glenn sabía que eran soldados y tenía experiencia en la eliminación de caminantes Señor ¿Estás bien? Preguntó Mike, algo aturdido Todo está bien Al escuchar la exclamación de Mike, Iron no expresó enojo nerviosismo por salir de esta situación Su mirada escaneó a esos caminantes en el callejón Obviamente esta no era una mala situación y podía salir ileso de esta ciudad sin ningún problema Está bien, subamos las escaleras Rick dijo con una mirada algo agotada en su rostro Ahora habían agotado como máximo dos revistas, así que esto no era un gran problema Los sonidos de los disparos tampoco deberían haber atraído la atención de muchos caminantes Después de todo, no había mucho ruido en este lugar Pronto, los cuatro subieron a la parte superior del edificio y, mientras Iron subía, escuchó a Mike gritar con voz profunda No te muevas Oye, estaba a punto de ayudarlos a subir el edificio Glenn entró en pánico cuando vio a dos personas apuntándole con rifles Oye, está bien, parece que es del grupo que vinimos a buscar Rick calmó la situación y dijo Oye, mi nombre es Rick, ¿cómo te llamas? Soy Glenn, los miré hace un momento y pensé que necesitaban ayuda Glenn miró a todos con las manos en el cielo Relájate, él está con el grupo que estamos aquí para evacuar Iron Dark y miró a Glenn y le preguntó ¿Estás bien? ¿Me conoces? Espera, ¿son ustedes los soldados que vendrán a rescatarnos? Los ojos de Glenn brillaron y miró a Iron con entusiasmo Realmente me sorprendiste Ahora entiendo por qué coleccionas armas pesadas Rick no había encontrado la oportunidad de hablar por un momento Y ahora finalmente tenía tiempo para recuperar el aliento La actuación de Iron lo hizo suspirar La forma en que se movió y disparó fue hecha por expertos Tres en ese momento Glenn corrió hacia el techo no muy lejos Amigo, eres demasiado increíble Pensé que nunca vendrían por nosotros Justo de regresar pensé que eran personas que Sin saberlo, habían vagado por la ciudad Estoy tan sorprendido Glenn se apoyó contra la espada Algo exhausto, pero obviamente emocionado Su tono estaba lleno de asombro y felicidad Hola Glenn, soy Iron Dark y Esta es la primera vez que nos vemos Originalmente quería evacuarlos a todos Pero descubrí que una parte de su grupo vino a la ciudad por suministros Vine con una pequeña parte de mi equipo para sacarlos de la ciudad Después de decir eso, Iron se acercó para estrecharle la mano Rick y los demás hicieron lo mismo Te conozco muy bien Eres como una celebridad en nuestro campamento Has estado en coma durante tanto tiempo Incluso tuvimos que apostar si podías despertar Uh, lo siento, pero apuesto a que no te despertarías Glenn fue contundente Y a mitad del discurso lo encontró algo inapropiado Pero Rick sonrió y no le importó Glenn, llévanos a conocer a los demás Estamos aquí para evacuarlos esta vez Al ver que la conversación se alejaba de lo que era importante Iron no quería quedarse aquí mucho tiempo cuando lo que más necesitaban era acelerar el ritmo Después de darse la vuelta Los cinco llegaron rápidamente al callejón trasero del centro comercial Desde las escaleras de seguridad fuera del edificio La intersección del callejón trasero y la calle principal estaba bloqueada por un autobús Por lo que no había muchos caminantes Hemos llegado a la puerta trasera Somos cinco y hay dos caminantes Encuéntranos Glenn contactó a Tedog en el intercomunicador mientras bajaba las escaleras Mientras bajaba las escaleras Glenn levantó los brazos para detener a las dos personas detrás de él Pero descubrió que pasaban corriendo junto a él Cuida de todos Iron ordenó con una mirada tranquila Agarrando un cuchillo Iron caminó casualmente antes de lanzar un ataque al primer caminante que se le acercó Grieta Uno con un corte limpio Iron cortó el cráneo de ese cambiador Y la sangre brotó antes de que los infectados cayeran al suelo Mike y el otro soldado llamado Jimmy sacaron a varios caminantes con el mismo método Si se podían salvar las balas No había razón para desperdiciar municiones Cuando la puerta trasera del centro comercial se abrió con un van Dos personas salieron con impermeables y guantes de plástico Cuando el dúo salió listo para sacar a los caminantes Se congelaron cuando vieron que no quedaba ninguno cerca Dame tu machete Rick Al ver la solicitud de Iron Rick extendió la mano y le entregó el machete a Iron sin entender lo que estaba a punto de hacer Mike, deja ir a estos últimos tres Iron le entregó su arma mientras se preparaba para hacer algo que nunca había hecho antes Cuando los caminantes se acercaron a pasos lentos Iron aprovechó el momento Con varios cortes Quitó los brazos de los tres caminantes Levantando la pierna Pateó a los tres caminantes uno por uno Iron se acercó Pisó a cada uno de ellos Levantó el machete y comenzó a cortarlos Soplo, soplo, soplo Las mandíbulas de los tres caminantes fueron cortadas Y un grupo de personas miró a Iron con sospecha Sin entender el propósito de su operación Iron retrocedió dos pasos y les indicó a todos que esperaran Los tres caminantes lucharon para ponerse de pie Debido a la falta de brazos Dos de ellos cayeron una vez Pero cuando los tres caminantes se pusieron de pie Todos se sorprendieron al descubrir que estaban parados allí en silencio Uno frente al otro Buena pena, ¿qué les pasa? Glenn se tocó la cabeza y dijo con incredulidad Como la única persona tranquila en la audiencia Iron gritó a las dos personas irreconocibles con impermeables ¿Hay una cuerda o algo en el centro comercial? ¿Qué, cuerda? Teddo todavía estaba aturdido Pero Morales reaccionó Sí, lo conseguiré Mirando el equipo de estas tres personas Todo indicaba que eran de algún grupo gubernamental Mike, por su parte, aprendió en silencio lo que Iron estaba haciendo Siempre pensó que la persona a la que decidió seguir era muy inteligente y feroz Incluso sabía que Iron conocía a todos en el centro de los CDC y definitivamente nunca cometería un error al tomar una decisión No mucho después, Iron tomó la cuerda y siguió adelante para atar los tres cadáveres andantes También sacó tres cuerdas y las ató al pomo de la puerta Vamos, es hora de revisar la situación Entendido señor Esto es alucinante Glenn entró con una sonrisa en su rostro Glenn, ¿qué demonios fue que justo ahora, estos malditos caminantes dejaron de intentar atacarnos? ¿Viste eso, esto es una locura? Tan pronto como entraron al edificio, Tedog no pudo evitar expresar sus pensamientos sorprendidos Ahora, tenía como todos los demás una nueva visión de los caminantes y sus características Espera, Tedog, hablaremos de eso más tarde ya que no sé mucho más de lo que hemos visto Glenn impidió que Tedog continuara y se volvió para presentarse a varias personas en el edificio Iron sonrió levemente ante esto Si de alguna manera tiene mucho más conocimiento de este mundo y cómo funciona es porque sabe mucho sobre eventos en el futuro que puede tener en cuenta Ahora, si por alguna razón no fuera como es ahora, no estaría seguro de estar y moverse con tanta calma en este tipo de situación Tiene que estar agradecido de que los caminantes no le causen mucha impresión y que es alguien con la cabeza fría Este es Iron que Shane mencionó anteriormente Los otros tres son conocidos que vienen a llevarnos a un lugar mucho más seguro El otro con uniforme de policía es el esposo de Lori, Rick Glenn se volvió hacia Iron y le presentó Este es Tedog, Morales, Andrea, Haki y Merle Dixon arriba Iron y Mike cruzaron miradas, ahora sabían que el tirador era el tipo de arriba llamado Merle Dixon Aunque no había necesidad de preguntarle a Rick que no pudiera contenerse Dispararon hace un momento Rick todavía estaba un poco descontento por lo que sucedió hace un momento Después de todo, él y sus amigos casi mueren Es Merle Dixon, tuvo una pelea con Tedog hace un momento, y ese tipo perdió el control Y ahora estamos en una situación realmente mala Morales extendió las manos impotente, expresando que no tenían ninguna posibilidad de salir de este lugar Andrea miró a Iron y a los demás, y dijo con una expresión angustiada ¿Podremos salir de aquí, no? Eso fue demasiado movimiento en este momento, los caminantes ya deberían estar agitados Iron caminó hacia la entrada principal y echó un vistazo De hecho, la situación era exactamente la misma que la trama de la obra Aunque había cambiado mucho la trama, parecía que la situación ahora seguía siendo la misma Pero no está demasiado preocupado La trama de la obra es crear varias dificultades para hacer el camino más emocionante Pero en realidad, hay muchas otras formas de lograr el mismo objetivo Además, puede salir de este lugar de muchas maneras, así que esto no fue un problema Iron había descubierto dos cosas en este viaje Primero era saber qué pasaba si estaba directamente relacionado con el grupo de la trama Y segundo cómo cambiaron las cosas No hay mucho de qué preocuparse, hay muchas maneras de salir de este lugar Por ahora tenemos que resolver los factores inestables en este lugar Iron ordenó su equipo nuevamente y subió las escaleras Iron subió lentamente las escaleras y supo que antes de hacer algo necesitaba ordenar Miró a Mike y dijo en voz baja Ahora nos pondremos en contacto con los demás Si las cosas no salen según lo planeado, tendremos que pedir refuerzos Después de escuchar esto, Mike supo que la otra parte estaba muy callada como si nada importara Así que no dijo nada, solo siguió a Iron de cerca No sabía cómo resultarían las cosas, pero definitivamente confiaba en Iron Y dependía de sus buenas decisiones para no cometer errores En el techo del edificio, Merle Dixon estaba de pie en la pared del techo Disparando a los caminantes debajo uno tras otro, todavía hablando consigo mismo, gritando sin parar Cuando escuchó el sonido de la puerta del pasillo abriéndose, supo que este grupo de novatos estaba volviendo arriba Merle, que no miró hacia atrás, apuntó a la cabeza de un caminante Justo cuando estaba a punto de disparar, descubrió que su visión estaba oscurecida y el alcance estaba bloqueado por algo Mierda ¿No te lo expliqué hace un momento? Ahora estoy, mierda Antes de que Merle pudiera decirle una palabra, Iron, que estaba justo a su lado, golpeó con cierta fuerza Merle Dixon perdió el equilibrio en un instante y todo su cuerpo cayó hacia atrás Dejó caer el arma, pero los movimientos de Iron fueron rápidos y la sostuvo ¿Qué? Merle gritó, y su ira lo hizo sentir que su corazón se elevaba en su garganta en un instante Merle, luego sintió que dos personas lo agarraban por los tobillos y la parte superior de su cuerpo golpeaba la barandilla del edificio Cuando quiso mirar hacia arriba, dos cañones de rifle apuntaron a su frente Iron, que estaba parado frente a Merle, miró a esta persona pensando qué hacer No lo mates Oh Dios Las pocas personas que lo siguieron sudaban frío, y solo dejaron escapar un suspiro cuando vieron que las dos personas que se vestían como Iron habían apuntado sus armas a Merle ¿A quién apuntas? Baja el arma Si vas a disparar, hazlo ahora o te juro que te mataré hijos de puta Aunque la situación de Merle no era buena en este momento, su boca era implacable, una serie de maldiciones y el sonido amenazante llegaron de inmediato Está bien, todo está bien ahora, Iron miró a Merle con una expresión pensativa, sus ojos lo evaluaron de arriba a abajo y sus manos sostuvieron su chaleco mientras su respiración era normal Después de que Iron ordenó a su gente que bajara sus armas, los dos se retiraron y liberaron a Merle mientras fruncían el ceño Contrariamente a la expresión que exhibía a los sentimientos de los demás, Iron solo miró a Merle en silencio, como si un lobo en la piel de un conejo estuviera pensando qué hacer con su presa Mike preguntó con cierta vacilación ¿Qué planeas hacer jefe? Merle parecía sentirse mal y su actitud se suavizó de inmediato Está bien, está bien, ganas No diré nada más Ahora dejarás de hablar, supongo que deberíamos seguir disparando Después de mirar a Merle con ojos que harían que incluso la persona más pasiva se sintiera incómoda, Iron sacó su ar No, no Cuando todos pensaron que el problema iba a terminar, Iron sacó una pistola sin silenciador y disparó al cielo sin dudarlo Explosión Uno maldita sea, estás más loco que yo Merle extendió las manos para cubrirse pensando que el siguiente disparo entraría en su cuerpo, pero las acciones de Iron se detuvieron de inmediato No me gusta la violencia, odio el color rojo de la sangre y también odio ensuciarme Dos mientras hablaba, Iron recogió el casquillo del suelo y caminó hacia Merle Sin importarle las miradas de los demás, Iron le entregó el casquillo de bala En este nuevo mundo, decidí darle dos oportunidades a una persona, has desperdiciado la primera oportunidad de mi parte Creo que eres una persona que sabe cómo adaptarse bien, como un lobo domando su cueva También debes saber que cuando un depredador más grande y más fuerte viene hacia ti, debes guardar silencio y seguir órdenes Merle miró a Iron con una sonrisa y se burló cuando terminó de escuchar las palabras de Iron Pero Iron no reaccionó, miró la pistola en su mano y se la entregó a Merle Cuando Merle miró el arma en su mano, guardó silencio sin saber qué hacer Sabía que el arma en su mano tenía balas y en este momento podía dispararle al idiota frente a él en la cabeza Los ojos de Mike se agudizaron pero no hizo ningún movimiento Todos contuvieron la respiración, pero muy pocos entendieron el significado de los movimientos de Iron en este momento Rick, que estaba parado a su lado, lo sabía, dos oportunidades y Merle ya había gastado una Esta era la prueba que Iron le estaba dando y si Merle es tan idiota como para tratar de dispararle a Iron Entonces no había duda de que lo matarían Está bien, no te dispararé Merle bajó el arma y se levantó del suelo, todo lo que indicaba que ya era una amenaza Pero luego movió su mano hacia Iron Mirando la situación y preparándose, Iron extendió su mano y sostuvo el cañón del arma Evitando que disparara un tiro y luego levantó la rodilla derecha y golpeó Paz El arma que Merle quería golpear fue detenida por Iron y la pistola cayó al suelo La pierna derecha aterrizó ligeramente en el suelo, y tan pronto como pateó el suelo, su cuerpo giró y su pierna izquierda voló hacia Merle Merle también tiene mucha experiencia en la lucha Al ver que el arma fue pateada, no pensó en recogerla En cambio, sacó una daga por detrás La daga apuñaló y atacó hacia Iron Uno girando su cuerpo se movió ligeramente para evitar el cuchillo de Merle Iron convirtió su mano izquierda en un puño y agarró con precisión la muñeca que sostenía el cuchillo de Merle Merle solo sintió un dolor en la muñeca, y luego todo su brazo se torció detrás de él Como, Merle, que estaba sufriendo, soltó la holgura en su mano, y el cuchillo cayó al suelo, y Iron lo pateó En solo unas pocas decenas de segundos, todas las armas de su cuerpo fueron confiscadas por la persona frente a él Merle se sintió un poco mal, hasta el punto de suplicar piedad, pero descubrió que tan pronto como la otra parte lo soltó, se retiró sin mirarlo más Iron Darkie recogió el arma en el suelo y la enfundó, miró a Merle y sonrió mientras decía Merle, seguro que sí, vamos a conocernos mejor, mi nombre es Iron Merle se frotó la muñeca y miró al hombre frente a él Era muy fuerte pero no hábil De la pelea ahora se podría decir que la otra parte era muy capaz Incluso si no tenía entrenamiento especial, había estado luchando afuera con personas de todo tipo durante mucho tiempo Y había muy pocos oponentes que pudieran hacerle frente Al darse cuenta de que esta persona no puede ser provocada, cambió de opinión al instante Esta es también una razón importante por la que Merle Dixon ha tenido tanto éxito durante tantos años Es muy importante juzgar la situación en la que se encontraba y actuar de acuerdo con el plan Ante este pensamiento, una gran sonrisa apareció instantáneamente en el rostro de Merle, dio un paso adelante, extendió la mano y dijo en su boca Amigo, ¿eres Iron? ¿Por qué no lo dijiste antes? Escuché mucho sobre ti en el campamento, sabía que venías a llevarnos a tu refugio, ¿cómo podría atacarte? Bastardo hipócrita, Iron pensó con una leve sonrisa Desde el momento en que vio el drama, pudo ver que Merle era una persona salvaje y rebelde Sin una distinción clara entre el bien y el mal, y un sobreviviente nato Iron sabía que la naturaleza de este hombre no era malvada, en comparación con su hermano menor Dalil Ha experimentado más palizas en la vida, por lo que es fuerte frente a extraños Si una persona como él no busca la muerte para sí misma, su capacidad de supervivencia es muy fuerte Hará todo lo posible para sobrevivir, ya sea explotando a otros o siendo un demonio Pero es difícil para él entregarse realmente a una persona, a sus ojos los fuertes dominan este mundo No existe el respeto o la moral, la supervivencia siempre tiene la última palabra Iron no necesitaba obligarlo a rendirse o hacerlo prisionero Solo necesitaba dejarle en claro que si alguna vez comete una acción que pone en peligro a todos Terminará de una manera que no quiere mencionar Merle Dixon tenía que ser consciente de que no debería meterse con él Merle Dixon, puedo entenderte y respeto la forma en que vives Solo hay una pequeña regla que debes seguir y es no crear ningún peligro para el equipo Así que tienes la oportunidad de poner fin a nuestros problemas, ¿qué tal? La multitud a su alrededor acababa de calmarse de la tensa atmósfera Y cuando volvieron a escuchar las palabras de Iron, todos volvieron la cabeza para mirar a Merle y descubrir que estaba pensando Merle tampoco se sintió avergonzado en absoluto, con una sonrisa puso su brazo sobre el hombro de Iron, volvió la cabeza hacia la multitud y dijo Jaja, Iron, puedo seguir tus palabras porque eres tú, nadie aquí tiene la intención de causar problemas Si alguien rompe el plan, Merle Dixon les enseñaré una lección 5 Todos se quedaron sin palabras cuando escucharon esas palabras hipócritas Tedog incluso comenzó a ignorar las palabras de Merle Dixon Rick negó con la cabeza, este tipo parecía ser un idiota muy preocupado Al ver que Merle se había controlado, Iron no tenía nada más que decir Así que se volvió para mirar la situación debajo del edificio Veamos la situación y veamos la mejor manera de organizar lo que haremos a continuación para salir de este lugar Si, eso es lo que estaba pensando, tenemos que ver cómo salir de este maldito lugar Al ver que Iron dejó caer el tema, Merle Dixon respondió Iron se puso de pie y miró debajo de la ciudad, esperando ver cuál era la mejor y menos problemática idea Si se comunicara con su gente fuera de la ciudad en este momento, no resolvería su situación en absoluto Comenzar un tiroteo a gran escala para salir de este lugar no traería más que pérdidas Cuando pareció pensar en algo, Iron miró a Mike y dijo Dame tu radio, ¿hay algo que haya pasado por alto cuando llegamos a este lugar? Está bien Mike sacó una radio de su chaleco y se la entregó a Iron, con una expresión tranquila en su rostro ZZ, este es Iron, quiero que publiques un comunicado de radio para encontrar a otros sobrevivientes en la ciudad En este momento estamos a punto de resolver las cosas de nuestra parte y tomar decisiones Hablando de eso, Iron miró a Mike y dijo ¿Cuándo vendrá Marco con los demás? Se llevaron a los sobrevivientes de regreso No creo que tome más de dos horas reunirse con el grupo fuera de Atlanta Después de escuchar esas palabras, Iron escuchó el pitido de la radio en sus manos Roger, ese señor Estaremos transmitiendo mensajes de socorro, todo está tranquilo de nuestro lado ¿Crees que hay más sobrevivientes en este lugar? Rick preguntó con una expresión perpleja No lo creo, hemos estado viniendo a la ciudad durante mucho tiempo y no nos hemos encontrado con nadie Dudo que alguien responda Glenn negó con la cabeza ante la pregunta de Rick Bueno, lo primero es salvarnos antes de pensar en otras cosas Rick también estaba inmerso en sus pensamientos Iron luego analizó la situación actual en detalle y propuso varios planes Una es que todos escapen por el techo desde donde llegaron y luego encuentren un camino hacia abajo a través de un edificio más lejano Y luego bajen con el suelo lenta y seguramente, ese método requiere mucha fuerza Y la ventaja es la seguridad, pero la desventaja es la capacidad de escalada La segunda es salir por la fuerza y despejar rápidamente el camino a las afueras de la ciudad Pero tendrían que eliminar a muchos caminantes y la confianza mutua sería prioridad en el camino Y si alguien dentro del grupo duda o comete un error al eliminar a un caminante, el ritmo se perdería El tercer método es que dos o tres personas deben salir juntas e ir a un estacionamiento no muy lejos del edificio Y conducir un automóvil de regreso Este método es peligroso, pero de esta manera todos podrían recolectar los materiales que todos habían reunido Y el último método es usar las tuberías del metro Pero el propio Iron mencionó que este método no era óptimo Iron explicó a todos que las tuberías del metro de este edificio obsoleto están selladas con filtros de acero Que sin las herramientas necesarias serían intransitables, por lo que no hay necesidad de perder el tiempo probando este método Todos los métodos propuestos para salir de este lugar tienen sus propias ventajas y desventajas Iron les pidió a todos que lo pensaran bien y decidieran ver cuál es el más confiable Iron y su gente no tuvieron ningún problema en salir de este lugar Pero había personas con diferentes condiciones físicas en este grupo de sobrevivientes Y tuvo que considerar sus aptitudes para que el viaje fuera seguro para todos Rick fue el primero en hablar Creo que los primeros tres métodos son factibles Pero si decidimos salir de aquí y abrirnos paso Debemos movernos rápido y no dejar de eliminar a los infectados Así que voto por el tercer método, sería el más seguro Si puedo preguntar, sobre el tercer método ¿Cómo planeas llegar al estacionamiento sin hacer un escándalo como el primer método? La voz ronca de Merle Dixon sonó, era más realista que el primer y tercer método Pero en caso de que fueran atrapados por caminantes o en un edificio Entonces sería el tercer método La forma más segura también se convertiría en la más peligrosa Merle siente que si puede caminar hasta el estacionamiento de manera segura La posibilidad de salir es mayor El tercer método parece factible Considerando que su escaso equipo y armamento que nos obligan a salir Es muy probable que nos salga por la culata Mike expresó sus pensamientos Instalé tres andadores con los brazos y las mandíbulas cortados en la parte trasera del edificio Todo el mundo sabe que mi equipo y yo venimos de los CDC y estoy en contacto con las últimas investigaciones en el centro Después de decir eso, Iron señaló En la investigación más reciente, se descubrió que una vez que a los infectados se les cortan las extremidades y la capacidad de morder Cuando esas cosas pierden, significa que se vuelven muy dóciles y no tendrán tendencias a atacarnos Dos de esta manera, podemos quedarnos con ellos y podemos evitar los ataques de los otros caminantes Pero el truco es que no pueden hacer ningún sonido Iron explicó el método que sería la clave para encontrar un automóvil ¿Uno en serio? Andrea estaba un poco escéptica Es verdad, lo vi con mis propios ojos Glenn asintió con certeza y miró a Tedo y Morales al mismo tiempo Los dos también lo vieron mientras salían corriendo y asintieron con la cabeza a Andrea de la misma manera ¿Estás seguro? Rick miró a Iron, solo quería ver a su esposa e hijos lo antes posible Así que solo quería hacer un plan rápidamente e implementarlo lo antes posible Uno a Iron asintió Estoy bastante seguro de que hemos hecho experimentos relacionados Y las posibilidades de que los cadáveres con el virus vean a través del disfraz son muy pequeñas en este caso A menos que accidentalmente hagas un sonido Hay una manera Votaré por esto Haki decidió confiar en Iron Yo también Lo mismo Entonces, ¿quién va? Andrea hizo una pregunta clave Merle se sentó a su lado, mirando a los demás con una mirada burlona Excepto a Iron y su gente, pero no habló En este punto, alguien debe ser voluntario Iron simplemente tomó la iniciativa y dijo Se me ocurrió la idea, seré yo quien vaya Yo también voy Mike dijo con una mirada decidida, pero las palabras de Iron lo descartaron No, necesito que ustedes dos se queden en este lugar para cuidar de que todo esté bien Después de hablar, volvió la cabeza y miró a Rick ¿Te estás uniendo? Rick asintió cuando escuchó las palabras, diciendo que estaba bien Ya sea que Rick sea policía o no, siempre tiene un sentido de rectitud, por lo que otras personas están dispuestas a seguirlo Al ver a Rick asentir, Iron miró a su alrededor y finalmente cayó sobre Merle, arqueó las cejas y lo miró ¿Merle, vienes? Merle se encogió de hombros con indiferencia y respondió No me importa, si me necesitas, iré, definitivamente no seré un cobarde como los demás Las caras de todos no eran muy buenas Aunque las palabras de Merle Dixon no fueron agradables, eran ciertas Si Iron no se hubiera ofrecido como voluntario para ir, no creo que nadie aquí se atreviera a correr el riesgo de hacer algo tan peligroso ellos mismos De hecho, Merle no le teme mucho a los caminantes Se mueven lentamente y no encajan en una imagen de peligro real en la mente de Merle Aunque hay muchos de ellos, en el corazón de Merle, desprecia a estos caminantes poco inteligentes Ver la mirada baja de estas personas frente a él lo hizo querer abandonar este lugar, incluso si tiene que cambiar al lado de los caminantes Por otro lado, Iron actualizó sus conocimientos sobre lo que se puede hacer para sobrevivir Este soldado que no parece tener más de 25 años, fuerte y con una mirada muy espeluznante en su rostro La insatisfacción con Iron en este punto se ha disipado mucho en silencio Al menos las solicitudes de estas personas no parecen ser para su beneficio, por lo que ayudará Ahora que se había hecho el plan, los tres dejaron de merodear y bajaron las escaleras para prepararse Iron y los demás llegaron rápidamente a la puerta trasera del edificio Arrastraron a los tres tipos calientes que habían sido atados antes a la puerta y le pidieron a Glenn que encontrara tres chaquetas de gran tamaño Después de pensar en lo que iba a hacer, Iron le entregó su arma a Mike y se puso unos guantes antes de apuñalar los tres cadáveres varias veces Ahora, ponte los guantes y cubre las chaquetas con un poco de sangre Iron instruyó a los dos mientras se limpiaba la sangre de las manos en su chaqueta sobre su cuerpo ¿De qué sirve esto? Andrea preguntó con una mirada de disgusto Tendremos una capa más para cubrir nuestro aroma Si los caminantes de afuera son escasos, no hay necesidad de hacer esto Pero si hay grandes multitudes de caminantes en las calles, esta sería una capa más de protección Iron explicó pacientemente, estos medios de supervivencia, en el futuro enseñarán lentamente a todos Uno de esta manera, pronto hubo una fila de seis figuras en las calles de Atlanta Cada una de las figuras sosteniendo un andador con la cuerda atada alrededor de sus cuellos Es como si fuera a pasear a mi perro, Merle no pudo evitar hacer una broma Uno Rick frunció el ceño al escuchar esas débiles palabras de la boca de Merle Definitivamente ese hombre que era un idiota Según el plan, Iron conduciría Después de llegar al destino, Rick y Merle tratarían de obtener las llaves Los tres movieron lentamente, y la cerca del estacionamiento frente a ellos se estaba acercando En la azotea, todos yacían en el borde de la cerca, mirando atentamente la figura de los tres A medida que los tres se acercaban cada vez más al estacionamiento, todos estaban extremadamente emocionados ¡Bum! Un trueno explotó sobre Atlanta, señalando que la lluvia se acercaba Dos Iron miró hacia el cielo, la lluvia realmente no se podía evitar Aunque trató de acelerar el progreso tanto como fuera posible No tenía la percepción correcta y esto era algo que era realmente imposible de adivinar Además de que incluso podía asegurar que el momento en que llegó al edificio fue más tarde que en la trama original Pero debido a su inspección visual, descubrió que la distancia al estacionamiento no estaba muy lejos Iron hizo algunas señales, recordando a las dos personas a su lado sobre la situación general Señalando al cielo, todos entendieron que lo más probable es que lloviera Después de señalar, Iron apretó la cuerda en su mano y lentamente tiró del andador detrás de él a su lado Al ver los movimientos de Iron, Rick y Merle hicieron lo mismo y tiraron de la cuerda Los tres avanzaron unos 10 metros más, y no pasó mucho tiempo antes de que el agua de lluvia golpeara sus cabezas Iron miró hacia atrás, y los caminantes a su lado comenzaban a escasear Así que movió dos dedos de su mano y todos entendieron que debía acelerar el ritmo Iron había pedido a Merle y Rick que estuvieran alertas al entorno circundante Cualquier cosa podría suceder en esta caminata llena de adrenalina Y al mirar a esos caminantes de aspecto horrible, muy pocas personas podrían mantener la calma Finalmente, caminaron hasta el borde de la cerca sin ningún riesgo Los tres arrojaron la cuerda en sus manos y Iron los dejó pasar primero Al menos la gente aquí no es común, y nadie perderá el tiempo votando quién pasará primero Cuando Iron se movió para que los dos pasarán, lo hicieron sin decir una palabra El sonido de la cerca rompiendo instantáneamente rompió el silencio en la calle tranquila Casi al instante, todos los caminantes cercanos volvieron sus rostros podridos y manchados de sangre hacia un lado Y los caminantes no tan cercanos también siguieron a los demás Iron, con una expresión fría, sacó su pistola modificada y un cuchillo de su chaleco Y comenzó a moverse sin esperar a que los caminantes cercanos avanzaran Lo sabía en lo profundo de él, no podía luchar contra los caminantes justo al lado de la cerca de Maya De lo contrario, el espacio podría jugarle una mala situación y sería muy difícil deshacerse de todos los caminantes Con una sonrisa sombría, Iron apuñaló su cuchillo al primer caminante cercano Su mano se movió tan rápido que el corte estaba limpio y la sangre brotó manchando el suelo Dos grieta Uno con las cabezas perforadas por su daga, Iron no usó su arma en este momento Al menos tuvo que despejar el área cercana para escalar con seguridad Muy pronto, los cadáveres comenzaron a caer rápidamente al suelo Estos caminantes eran mucho más lentos que los que trató en el hospital Según las propias palabras de Edwin Jenner Al menos en Europa había infectados que eran más rápidos y podían hacer cosas increíbles como escalar o abrir puertas Sin embargo, para aquellos que están lejos de ese tipo de infección Eventualmente se valentizarán y se debilitarán Siete Aunque Glenn y los demás en la parte superior del edificio están a una gran distancia Todavía pueden ver vagamente a una persona luchando contra los caminantes Glenn levantó sus binoculares para mirar más de cerca y exclamó Es Iron, está sacando a los caminantes y parece que protegió a Merle y Rick Iron Darky, tiene mucho conocimiento y es un buen líder Me salvó a mí y a muchos civiles que ahora pueden estar a salvo en un refugio Puedo decir que incluso si es serio o actúa duro en diferentes situaciones Se preocupa por las personas 4 Mike recordó cuando su amigo Marco y él se salvaron con los demás A pesar de que el ejército se había retirado Iron decidió arriesgarse a salvarlos de una muerte inminente Todos en el CDC lo respetaban mucho Gracias a sus habilidades y observaciones Muchas personas pueden comer y tener una cama cómoda para dormir El resto de la gente también observó la situación desde lejos Pero solo pudieron ver la mano de Iron moverse hacia arriba y hacia abajo Eliminando fácilmente a varios caminantes en un instante Las personas de arriba no pudieron evitar sorprenderse Todos estaban todavía en la etapa en la que no podían matar a los caminantes sin un arma Cuando alguien ha visto a una persona mover un cuchillo sin usar un arma en la mano Justo cuando todavía admiraban la habilidad de Iron Vieron a Iron acabar con los caminantes cercanos y darse la vuelta corriendo rápidamente Con un salto, pisó la cerca y en dos pasos consecutivos y manos fuertes Todo su cuerpo saltó y cruzó la cerca Maldita sea, ¿quién es ese tipo realmente? ¿Por qué es tan fuerte y no parece tener miedo de los caminantes? ¿No es solo un soldado estacionado en el CDC? Morales parecía un poco confundido Glenn también estaba chasqueando la lengua Pero Tedog agregó una oración al margen Sí, un soldado de las fuerzas especiales No se sientan abrumados Hay capacitación en curso en los CDC para aquellos que quieren ser guardias y proteger el refugio Todos podrán sacar a una docena de caminantes cuando confíen en sus habilidades Mike dijo con una sonrisa Varias personas se miraron e inmediatamente se sintieron muy felices En la cerca del estacionamiento, Rick y Merle, que acababan de saltar la cerca Querían darse la vuelta para encontrarse con Iron Y justo cuando querían darse la vuelta y saltar, la otra parte saltó la cerca Rick sonrió, se dio la vuelta y corrió hacia el estacionamiento en busca de la caja de llaves Merle sonrió Se arrastró lentamente en este punto, y cuando giró la cerca, vio a Iron derribando a varios caminantes con un cuchillo Merle estaba secretamente contento de poder conocer a una persona fuerte y despiadada que pudiera entender su forma de actuar y ver este mundo 4. Cuando estaba en el edificio se detuvo cuando supo que la situación no era buena Esta persona realmente era alguien a quien temer Este pensamiento pasó por la mente de Merle, y luego pensó que él y Iron estaban del mismo lado Por lo que debería prestarle atención en el futuro Iron, que voló sobre la cerca, no corrió inmediatamente hacia el camión, sino que sacó la granada que había tomado del tanque Boom. Uno la enorme explosión en la distancia resonó por todo el lugar, y los caminantes movieron lentamente hacia el estacionamiento La explosión de la granada fue muy repentina, luego sacó su arma y comenzó a sacar a los caminantes más cercanos Explosión. 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 Uno vaciando rápidamente la revista sin caminar, Iron guardó el arma y corrió hacia el camión Para entonces, Rick ya había agarrado las llaves, corrió hacia el camión y le indicó a Merle que estaba hecho, y Iron extendió la mano para sostener las llaves que le arrojaron Boom. Uno el camión se incendió fácilmente, y tan pronto como los dos subieron al camión, Iron no se alejó de inmediato, sino que tocó la bocina Dos el silbigo agudo una vez más atravesó la calle silenciosa y se extendió en la distancia Los caminantes que se sintieron atraídos por la explosión no pudieron evitar moverse más rápido Duró solo unos segundos, Iron dejó de dudar, giró el volante y el camión aceleró hacia otra salida del estacionamiento Boom. Uno la puerta de la cerca del estacionamiento se abrió y el camión se alejó a toda velocidad La gente en el techo del edificio estaba ansiosa por ver a través de lo que estaba diciendo Cuando vieron que el camión salía del estacionamiento y finalmente comenzaba a moverse, no pudieron evitar aplaudir Impresionante. Gracias a Dios, lo hicieron. Preparémonos Mike dijo mientras bajaban del edificio En la camioneta, Rick estaba sentado en el asiento del pasajero delantero, mientras que Mer le puso sus manos en el respaldo del asiento delantero y del pasajero, asomando la cabeza hacia adelante Iron, ¿tocaste la bocina hace un momento para atraer a los caminantes del estacionamiento? Como Mer le pensó que era conveniente estar al lado de Iron, el cinismo en su discurso parecía haber disminuido considerablemente Bueno, demos un paseo por este lugar y esperemos a que los caminantes en la entrada del edificio caminen hacia el estacionamiento De esa manera tendremos tiempo suficiente para recoger a los demás Rick asintió en silencio por un momento, luego de repente le dijo seriamente a Iron Gracias a tu ayuda, podemos salir de aquí de manera segura Girando la cabeza para mirar, los ojos de Rick estaban llenos de sinceridad, Iron sonrió levemente y no habló, solo extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro a Rick ¿Pueden ustedes dos dejar de ser desagradables? Me temo que el camión dejará de funcionar y todo se irá a la mierda Uno Iron sacó la radio y dijo, prepárense todos, estamos a punto de movernos Unos 10 minutos después, hubo un sonido de van 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 en la puerta lateral del edificio Y luego todos escucharon la voz de Merle Dixon Uno abre la puerta, abre la puta puerta, ¿todavía quieres irte a este lugar? Todos abrieron apresuradamente la puerta lateral En ese momento, los caminantes que habían estado rompiendo la puerta de entrada principal finalmente se apresuraron dentro del vidrio Todos levantaron apresuradamente la persiana, arrojaron los paquetes a su alrededor al camión y rápidamente subieron El grupo de Iron comenzó a disparar a los caminantes cercanos antes de subir al camión Todos estaban llenos de adrenalina debido a la situación que acababa de suceder ZZ, nos dirigimos hacia su posición, ¿hay alguna noticia? Mike preguntó por la radio, tratando de averiguar el estado de la otra parte Después de dejar la ciudad de Atlanta, las personas cercanas a Iron sabían que este no era el final Todavía había muchas cosas por resolver Señor, el capitán del tercer grupo se ha reunido con nosotros, ahora le informamos sobre lo que hemos descubierto Poco después, la voz del amigo de Mike, Marco, salió de la radio Mike, me puse al día con la información de lo que está sucediendo Por las palabras de los soldados que permanecieron tratando de comunicarse por radio con los sobrevivientes Solo un grupo respondió Al enterarse de que un grupo de sobrevivientes respondió a su llamada Mike se sintió algo feliz de que alguien todavía confiara en la gente de afuera Muy bien, se lo haré saber al jefe y nos pondremos al día cuando nos reunamos Entendido, te estaremos esperando Marco respondió con voz seria Al escuchar esto, todos miraron hacia Mike y la otra persona a su lado No entendieron muy bien lo que estaba pasando Iron, que estaba en el asiento del conductor Había escuchado el informe de radio y entendió que lo más probable es que fueran del hogar de ancianos que estaba en Atlanta Rick, tendrás que unirte a tu familia y no voy a poder acompañarte Tendremos que volver a la ciudad ¿Qué? ¿Estás planeando regresar? ¿Has perdido la cabeza? Rick no podía creerlo El grupo por el que habían entrado en Atlanta apenas podía escapar Pero Iron solo dijo que quería volver a ese lugar lleno de caminantes Merle también miró a Iron Dark con ligera sorpresa Preguntándose que estaba pasando por la cabeza de esta persona que acababa de conocer Aquí está la cosa, cuando mi grupo y yo estábamos transmitiendo información valiosa por la radio Un refugiado nos respondió y mencionó que un grupo de refugiados se encontraba no lejos de donde nos fuimos en este momento El lugar es un hogar de ancianos Todavía hay un grupo de jóvenes y algunas personas mayores que sobreviven en ese lugar Así que quiero sacarlos y llevarlos a los CDC C. 9 Mientras Iron conducía todo el camino de regreso Explicó en detalle por qué quería regresar Todos estaban en silencio sabiendo esto Iron sabía lo que muchos estaban pensando Algunas personas mayores ya no pueden cuidar de sí mismas Por lo que no nos servirían de nada más que gastar recursos en un refugio Y también desperdiciar mano de obra en cuidarlos ¿Vale la pena? Cuando se enteró de este grupo de sobrevivientes en la historia original Se sorprendió gratamente y respetó a todos los que se quedaron para defender ese refugio hasta el final Ahora que tienes la oportunidad de salvarlos También considera a las personas de confianza que custodian ese refugio hoy Como hombres valiosos que podrían estar bajo sus filas Sé lo que todos pueden pensar ¿Crees que todas estas personas a largo plazo podrían ser una carga? No Para aquellos que han vivido este infierno durante los últimos días de este mes Entienden lo difícil que es sobrevivir, ¿verdad? Tu experiencia está lejos de ser suficiente Y hay muchas cosas que pueden suceder en el futuro Por lo que necesitas un gran número de personas Iron sonrió levemente y señaló No quiero renunciar a las personas por causalidad Lo más importante son las personas que cuidan a esas personas mayores Son un buen grupo de personas No puedo evitar soportar dejar atrás a estos ancianos Carecen de alimentos, medicinas y suministros A este ritmo terminarán agotados Hay muchos de ellos, la mayoría de ellos son familiares o amigos Personas que sabían qué hacer y decidieron finalmente proteger ese lugar Iron hizo una gran explicación Y todos no hablaron después de escuchar eso Sino que permanecieron profundos en sus pensamientos Sin ninguna emoción en sus rostros Dos voy contigo Merle dijo de repente Iron volvió la cabeza y miró a Merle Sintiéndose un poco extraño al escuchar hablar a esta persona Después de imponer su autoridad en la azotea del edificio Merle se ha comportado de manera diferente Y no hizo nada fuera de lo común Pero Iron siempre trató de evaluarlo para saber lo que estaba pensando Ahora que de repente pidió acompañarlo Iron, que estaba a punto de preguntar algo Se detuvo Con la personalidad de Merle Se estima que sólo dirá la razón cuando dos personas estén solas Por lo que no hay necesidad de desperdiciar palabras ahora Iron miró a lo lejos a una gran fila de autos militares Que esperaban su llegada Unos cuatro Umbs con ametralladoras y más de 15 soldados La mayor parte de la seguridad de los CDC llegó esta vez junto con Marco Está bien, todos se preparan para salir del auto Cuando todos escucharon las palabras de Iron, cargaron sus mochivas En ese momento, un camión y varios autos militares estaban esperando allí Oye, Morgan, ¿estás cómodo? Iron se bajó del camión y saludó a Morgan Y las personas que mencionó marchaban con admiración esos camiones militares y ametralladoras Señor, estamos listos para movernos Saludó Marco con una expresión seria Bueno Después de intercambiar saludos, Iron supo que Morgan ya estaba informado sobre su próximo plan Entonces, Morgan, puedes regresar mientras nos movemos ¿Quieres que vaya contigo? Después de que Morgan escuchó el plan de Iron, no se opuso a su sorpresa y lo apoyó para que lo hiciera Iron negó con la cabeza y dijo Todavía tienes esposa e hijo, así que no hay necesidad de correr riesgos Será mejor que regreses al campamento con Glenn y los demás primero, nos dejaremos el trabajo a nosotros En ese momento, Rick también se acercó y dijo con una expresión de disculpa Lo siento, Iron, necesito ir al campamento primero para ver a Lori y Carl, realmente quiero ir contigo, yo, Rick Entiendo, no necesitas explicar Lo siento, Iron Siete no, tal vez las cosas se pongan feas en Atlanta, tengo mi equipo y podemos jugar a lo seguro Además, Merle me acompaña Gracias por todo lo que hacen Lo digo en serio Rick estaba agradecido por la ayuda de Iron Creía que si no fuera por Iron, podría haber muerto ahora mismo Está bien, dejemos de discutir, se está haciendo tarde, tenemos que ir rápido Después de que Merle Dixon tocó con algunas armas, todo su grupo comenzó el viaje En un automóvil un B, Iron estaba en el asiento trasero y junto a él estaba Merle Bum, bum Uno después de chocar contra dos caminantes, Iron dijo Puedes compartir lo que quieras decirme Merle se frotó la barbilla con el camino y, después de dudar, habló lentamente Hombre, no soy una buena persona En el mundo de hoy, si me encuentro con un sobreviviente en el camino, puedo matarlo primero y luego robarle Tengo mis principios y mi propia forma de conocer a las personas Después de pasar algún tiempo contigo, tengo la sensación de que es una buena idea que todos te sigamos Puedo seguirte, pero si en algún momento me obligas a hacer cosas que odio Entonces mi hermano y yo nos alejaremos de tu grupo, podemos sobrevivir solo nosotros dos Dos Merle expresó sus pensamientos En este mundo completamente nuevo, creía que el poder en las manos de Iron y la forma en que lidera es el correcto Puedes hacer lo que quieras, solo recuerda una cosa Obedece las reglas principales que conocerás más tarde y puedes hacer lo que quieras Podría usar personas decididas como tú Iron miró a Merle que estaba a su lado Merle sonrió levemente ante la respuesta Mirando a los ojos de Iron sintió que este hombre había experimentado todo tipo de cosas Recordó la sensación cuando fue a cazar Había mirado bestias verdaderamente aterradoras Y los ojos de Iron pertenecían al ser vivo más peligroso de este mundo Un humano que ha vivido y hecho todo Pero este sentimiento fue solo fugaz Mirando a Iron nuevamente Merle descubrió que la cara de la otra parte ya estaba llena de una expresión normal Relájate, no me gusta la violencia y la sangre, me da una sensación extraña Iron dijo con una sonrisa falsa Dos Merle sonrió y forzó una sonrisa fea ¿Sintió que Iron en este momento era aún más aterrador que antes? En un hogar de ancianos en Atlanta, Guillermo estaba tratando a un anciano en el vestíbulo del hogar de ancianos Él es el líder de este lugar, asegurándose de que nada le pase a estas personas mayores Felipe también estaba parado a su lado en este momento, ayudándolo a sostener a una anciana con cabello blanco Que los miraba con preocupación Este lugar de encuentro es un hogar para ancianos en los primeros días del fin del mundo Después de experimentar la agitación en los primeros días del fin del mundo Todo el personal aquí básicamente huyó Ahora solo queda Felipe, y Guillermo que era guardia de seguridad Luego, después de que estalló el fin del mundo Muchos hijos o nietos de ancianos vinieron aquí y descubrieron que después de que el personal se fue Muchas personas se quedaron espontáneamente y continuaron cuidando a estos ancianos Afortunadamente, aunque algunas personas mayores sufren de la enfermedad de Alzheimer La mayoría de ellos son sobrios Simplemente son viejos y quieren encontrar un lugar tranquilo para pasar su vejez Así que todos persistieron y guardaron su angustia hasta el final En ese momento, un adolescente que parecía muy joven entró corriendo y le susurró algunas palabras a Guillermo Es cierto, la ayuda está aquí Una sonrisa brilló en el rostro de Guillermo, y siguió al joven al patio delantero Mi nombre es Airon Darkie, me ocupo de un refugio en el CDC Vengo a llevarte a un lugar más seguro donde no te faltará nada El gran grupo de autos condujo a la ciudad con extremo cuidado Ya que evadieron correctamente la gran ola de caminantes que probablemente estaban en el estacionamiento Donde Airon tomó el automóvil para escapar de este lugar El sonido de los motores de automóviles y camiones se podía escuchar en las calles silenciosas Todos se sentían un poco temerosos de lo que podría suceder en este lugar y, al mismo tiempo, un poco emocionados El corazón de todos latía con fuerza, las respiraciones de todos estaban concentradas y los ojos de todos miraban el camino Al ver que el camino se acercaba, Airon tomó la radio para comenzar a emitir órdenes sobre el cuidado a tomar Aquí Airon, si las cosas se complican no use armas pesadas, tenemos que eliminar a los caminantes lo más silenciosamente posible Una vez que estemos en su lugar, coloque los vehículos en un lugar estratégico y no olvide mantener los ojos bien abiertos Mantenerse informados sobre los alrededores Uno los recordatorios comenzaron a transmitirse por la radio, todos lo escucharon atentamente y ya sintieron en silencio La velocidad al caminar disminuyó un poco para evitar ser sorprendidos Después de comunicarse con el refugio de ancianos, Airon de los informes conocía la calle y la ubicación exacta donde estaban los refugiados Sabía que el refugio estaba expuesto de una manera muy tonta y fácil, lo que indica cuán desesperados están en ese refugio Nos acercamos al lugar, hacemos una cobertura y comencemos a despejar a todos los caminantes en los alrededores Como había 20 soldados en el grupo de Airon, había 3 líderes de grupo de grupos de 6 que se encargaban de indicar instrucciones precisas y asegurarse de que todos estuvieran bien Esta estructura de mando facilita el trabajo de Airon, sus líderes de grupo serían Mike, Marco y San Valdez Dos de los líderes que estaban en su lugar rápidamente comenzaron a emitir órdenes y todos los soldados salieron de los vehículos Excepto los estacionados en las ametralladoras y el asiento del conductor Todos salieron rápidamente de los vehículos y comenzaron a eliminar a todos los caminantes en las cercanías Todos los vehículos estaban estratégicamente colocados para salir de este lugar lo antes posible si las cosas salían mal de alguna manera Airon se acercó con varios soldados en su espalda y llamó a la puerta del refugio, dio un paso atrás y esperó en silencio Estamos evacuando a los refugiados, llegamos para ayudar a los civiles, la situación afuera no es favorable, así que el tiempo es dinero Mike dijo con voz profunda Justo cuando pensaban que dudaría más, un joven abrió la puerta del refugio y dijo Puedes entrar a ver el lugar, tenemos algunas dificultades Airon frunció el ceño y entró en el refugio con un pequeño grupo de soldados No recordaba que sucediera nada malo en los primeros días que Rick se había despertado Cuando Airon entró en el refugio, miró a muchas personas, en su mayoría de ascendencia latina Muchas de las cuales tenían tatuajes en sus cuerpos Pensé que nadie vendría en nuestra ayuda en este lugar, estamos felices de poder ver a alguien del gobierno después de meses de no ver a nadie Un hombre de piel negra se acercó a Airon y a los demás con una expresión algo seria, por su apariencia Airon sabía que era Guillermo Cuando Airon vio a Guillermo, dio un paso adelante y extendió su mano en saludo La razón por la que está aquí es para tener a estas personas confiables a su lado, estaba seguro de confiar en las personas que custodiaban este lugar Mi nombre es Airon Darki, hoy estamos evacuando a un lugar seguro, estamos estacionados listos para movernos Recibimos señales de socorro de este lugar Airon miró a todos y se presentó Soy Guillermo, cuido este lugar Guillermo miró el uniforme de los soldados con un poco de desconcierto, sus uniformes eran diferentes de los soldados habituales Guillermo, es hora de moverse Hay vehículos afuera para mover a todas las personas en este lugar Airon no tenía intención de decir mucho y fue directo al grano Sabes, tenemos algunas personas mayores que tienen dificultades para caminar, ¿tienes una solución? Guillermo todavía dudaba, después de todo, hicieron un gran esfuerzo para construir este lugar de reunión Airon extendió la palma de su mano, asintió con la cabeza hacia Merle, que estaba detrás de él Merle se dio la vuelta y salió No te preocupes, estamos listos No mucho después, Merle junto con otros soldados entraron con camillas y sillas de ruedas La razón por la que no se mudaron de la ciudad antes fue principalmente porque no había lugar para albergar a estas personas mayores Aunque muchas personas mayores pueden caminar solas, es una tontería pedirles que tomen un automóvil lleno de baches hasta que lleguen a un lugar seguro Airon tiene camiones y soldados, ¿qué hay que dudar? Guillermo no dudó, se volvió hacia Miguel y le dijo Entren e informen a todos, empaquen sus cosas de inmediato y vengan a ayudar a mover a algunas personas mayores Miguel asintió y entró rápidamente Tan pronto como Guillermo extendió su mano, hizo un gesto para entrar a la habitación para conversar Y los tres también caminaron hacia el patio trasero Merle rara vez era reticente en el camino, y su rostro era menos hostil En este punto, era solo una persona común que parecía un poco rufián En este momento, Merle estaba observando en silencio la situación en el hogar de ancianos Descubrió que había muchos jóvenes fuertes aquí, al menos 20 de ellos Después de llegar al patio trasero, gradualmente encontró muchas mujeres, tanto jóvenes como de mediana era Sí, estas personas son las principales responsables de cuidar a los ancianos y hacer algunas tareas Luego están los ancianos, hay alrededor de una docena de ancianos, y alrededor de 6 o 7 de ellos están en un estado de movilidad limitada Merle observó con mucho cuidado, admirando a Airon y sus trucos cada vez más En comparación con los ancianos, había muchos hombres de aspecto fuerte Con tantos hombres fuertes y jóvenes, siempre que estén equipados con armas, son una fuerza que no debe subestimarse Y lo más importante, todas estas personas estarán eternamente agradecidas con Airon por salvar a los ancianos de este lugar Teniendo personas confiables debajo de él Merle descubrió que Airon caminaba cada vez más lento, y ya había alcanzado la posición junto a él Sabiendo que la otra parte tenía algo que decir, escuchó a Airon susurrar ¿Cómo te sientes? Merle sonrió y respondió Creo que es bastante bueno Uno al escuchar lo que dijo Merle, Airon supo que la otra parte entendía sus intenciones Merle era muy inteligente, pero simplemente no puso su mente de la manera correcta Algunas personas pronto llegaron a la habitación de Guillermo Había gente apresurándose para empacar su equipaje en el camino No tengo nada que llevar, solo algo de ropa Guillermo no ocultó nada, señaló la mochila y dijo Guillermo, me separaré de ti ya que debo ir a un lugar donde haya más sobrevivientes Los ancianos serán trasladados a un lugar seguro Guillermo agitó la mano, indicando que no era un problema Pero aún así frunció el ceño y dijo Está bien, no hay problema Merle también dijo con cierta perplejidad Airon, ¿el lugar que estás cuidando es realmente tan grande? No hay necesidad de preocuparse El refugio que mi grupo cuida es lo suficientemente grande como para estacionar a muchas personas El CDC es el lugar más seguro Airon sabía que con todas estas personas, el refugio se expandiría cada vez más Al ver que todo estaba a salvo, todos asintieron tranquilizador Por la noche, el grupo de Airon nuevamente se dividió en dos grupos Uno condujo hasta el CDC y el otro se dirigió a la cantera Después de una tarde ocupada, la gente de Guillermo finalmente evacuó con todas las personas al CDC Esta vez decidiendo quedarse con Airon para ayudar con lo que sea Mientras los demás iban directamente al refugio En ese momento, había muchas personas paradas en la entrada del campamento Lideradas por Ricky Morgan Airon saltó del camión, sonrió y los saludó a los dos Detrás de ellos estaban las personas que estaban en el centro comercial de Atlanta antes Y todos se acercaron y abrazaron a Airon uno por uno Lori también se acercó, saludó a Airon y dijo con una sonrisa Ha pasado más de un mes y finalmente nos conocimos Airon sonrió y abrazó a Lori, quien dio un paso adelante Y Lori siguió diciendo gracias Seis soldados y Guillermo salieron de los autosombe y saludaron a todos Después de intercambiar cortesías, todos llegaron al espacio abierto en el centro Airon miró a su alrededor El espacio abierto ahora estaba rodeado por al menos docenas de personas Airon entiende que no todos están familiarizados con esto y cree que todo mejorará en el futuro Al mirar a las docenas de personas frente a él, de repente sintió que su trabajo no había sido en vano Estas personas son la base, la base para la supervivencia en los últimos días El campamento siempre ha sido dirigido por Shane, pero en este momento la mayoría de las personas fueron traídas por Airon La atmósfera era un poco extraña y muchos esperaban lo que Airon iba a decir a continuación Sin esperar a que todos hicieran preguntas, Airon caminó lentamente hacia el centro del espacio abierto Y una voz baja resonó en los oídos de todos Mucha gente aquí no te conoce Permítanme presentarme Mi nombre es Airon Darki, soy un ex soldado y en este momento estoy protegiendo una instalación de los CDC donde cuido de todos Dos cuando ocurrió el brote, traté de hacer todo lo posible para asegurar el CDC Por suerte, en una de mis operaciones tuve contacto con algunas personas aquí Mis posibilidades solo me permiten salvar a un número limitado de personas Así que ustedes son los últimos que puedo asimilar en este momento Mientras hablaba, Airon miró las expresiones de todos, entumecimiento, confusión, miedo, todo tipo de emociones aparecieron en los rostros de todos Hizo una pausa y continuó Me duele ser la persona que te lo diga, pero el mundo experimentará grandes cambios a partir de ahora El mundo que conocías ya existe En tales circunstancias, todo lo que nos queda por hacer es sobrevivir como grupo Tres podemos trabajar juntos La situación no será peor que en este lugar, sus vidas serán muy diferentes Pero puedo asegurarles que en poco tiempo no tendrán miedo de este mundo El plan es muy simple Nos quedaremos aquí y mañana por la mañana nos dirigiremos al CDC En el CDC recibirán capacitación, y cada uno de ustedes puede aprender a dominar las habilidades básicas de supervivencia Por supuesto, nadie se verá obligado y si quieres probar suerte e ir por caminos separados Mañana será el momento para que te decidas Independientemente de sus decisiones, tenga cuidado con los extraños y tenga más cuidado con los vivos que con los muertos Uno Airon hizo una pausa nuevamente Su expresión severa levantó el ánimo de todos y todos lo miraron con preocupación Recuerda, el mundo tal como lo conocemos ha llegado a su fin A la mañana siguiente, después de toda una noche de pensar, varias personas se reunieron con Airon El primero fue Morales Mientras Airon discutía los arreglos con Rick, Shanne, Guillermo y otros Morales llevó a su familia a conocerlo Se esperaba la llegada de Morales Originalmente planeó irse para reunirse con los miembros de su familia Pero al final parece que todos los miembros de su familia murieron Y luego se unió a Negan, y finalmente fue asesinado por Daryl Es un hombre pobre, pero ¿quién no es un hombre pobre en estos días? Airon se paró al lado de Rick, miró a Morales y se señaló a sí mismo Recuerda que solo tienes dos oportunidades No rompas las reglas que conocerás más tarde y todos estarán bien Una vez que nos instalemos en los CDC, sabremos mejor cómo movernos Rick dudó por un momento, se acercó a una mochila y le entregó una pistola a Morales Entonces Morales se sintió agradecido y se fue con su familia Luego vinieron un hombre y una mujer que Airon no conocía No aparecieron en la historia original Resulta que se asociaron con Shanne cuando les dijo que tenía un contacto con alguien en el gobierno Pero ahora decidieron arriesgarse y buscar a su familia Airon Darkie también le dio una pistola y un machete Después de despedirse, los dos se fueron, pero como ni siquiera tenían automóvil Ambos tomaron uno del refugio que les dieron y se fueron Luego, algunas personas más los encontraron uno tras otro Pero Airon no trató de persuadirlos para que se quedarán Nadie más quería irse, todos sabían que las posibilidades de sobrevivir afuera eran muy escasas Mientras Airon estaba con su grupo, recibieron un informe por radio de que todos habían llegado a salvo Por lo que ahora no estaba preocupado por nada más Después de unas horas, la última persona en conocerlo fue una chica llamada Ami Airon, mi nombre es Ami, ¿puedo hablar contigo? Ami caminó hacia un lado de Airon, con una mirada algo nerviosa Las personas a su alrededor no estaban familiarizadas Así que preguntó y esperó la respuesta de la otra parte Por supuesto, Ami Al ver la mirada nerviosa de Ami, Airon estaba un poco perplejo y se sintió extraño Airon se alejó unos pasos de los autos donde estaba Airon y luego habló Airon, en primer lugar tengo que agradecerte a ti y a tu gente por salvar a mi hermana Andrea te mencionó, gracias por ayudarla Airon entendió y dijo No hay nada que agradecerme, solo estaba tratando de sobrevivir, así que puedes tomarlo como ayuda mutua Podrías haberlos abandonado o usado, creo que agradecerte está bien Después de todo, no hay nada que te obligue a salvar a la gente Incluso si tienes un trabajo en el gobierno y las leyes ahora ya no son buenas, ¿verdad? La expresión de Ami era complicada, probablemente pensó mucho en esta situación Después de decir eso, Ami miró a Airon y preguntó algo vacilante Por cierto, no nos hemos conocido antes Creo que me eres muy familiar, no recuerdo algo así Antes me confundían mucho con un actor famoso, ¿podría ser que tengo otros similares? Al ver la mirada de Ami, Airon mostró una expresión algo pensativa Jaja, nunca pensé en eso Ami sonrió levemente, Airon a su lado no sabía lo que estaba pasando Uno justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, Airon sintió que le sostenían el brazo Miró a Ami con sorpresa, esperando lo que estaba a punto de decir Te recuerdo, tú eres el que estaba con un grupo de los CDC que estaban recogiendo algo en esa casa, ¿verdad? Oh, recuerdo, era ese dúo de hermanas, sabiendo que la otra parte lo había recordado Airon también fingió haberse dado cuenta, con un cambio de expresión Ahora recordé haber visto a Andrea en ese momento, ella conducía y tú eras su copiloto Sí, sí Ami aplaudió y dijo que parecía increíble que pudieran haberse encontrado por casualidad una vez más Ah! De repente, hubo un grito en el bosque distante Airon volvió la cabeza y frunció el ceño, miró hacia los demás y les indicó que se prepararan Se movió sin mirar a Ami una vez más y caminó hacia el sentido Rick y Sane corrieron a toda prisa con armas en sus manos ¿Qué pasó? Lori Algunas personas corrieron rápidamente hacia los arbustos detrás del campamento Rick descubrió que eran Lori y Carol, y se apresuró a comprobarlo Airon entró en los arbustos y descubrió que en realidad era un caminante mordiendo un cadáver de ciervo En este momento, también llegaron personas de los alrededores Y Mike junto con otros soldados se acercaron para observar cuál era el problema Las caras de la mayoría de las personas cambiaron, todos parecían muy nerviosos En este momento, el caminante, arrodillado en el suelo, estaba mordiendo el cadáver del cuervo Parecía que no había notado el grito hacia un menor Dos Airon suspiró, pensó que algo más serio había sucedido, sacó un cuchillo y caminó hacia la carretera Cuando estaba cerca del andador, lo pateó y fue entonces cuando el caminante dejó de comer y giró la cabeza Grieta Una una daga apuñaló ferozmente la cuenca del ojo del caminante Y los movimientos del caminante se congelaron instantáneamente y cayó al suelo con un ruido sordo Dos Justo cuando Rick estaba a punto de hablar, vio a Airon de repente extender la mano para señalar Luego hacer un movimiento silencioso y agacharse en los arbustos Airon había escuchado algún tipo de movimiento, tenía la sensación de que era Daryl, pero no debía descartar nada más El hermano de Merle Dixon es uno de los personajes fans más queridos de este mundo El desarrollo que tuvo a lo largo de la trama fue bueno, esto lo convirtió en un hombre muy especial Pero en este punto en que Daryl aún no está allí, tiene mucho que aprender y cosas que cambiar Así que Airon quería tener una primera impresión algo intensa Daryl, que llevaba una cadena de ardillas, estaba de mal humor en este momento Un ciervo que logró rastrear se escapó Estaba seguro de haberlo disparado, pero no pudo encontrarlo después de buscar durante mucho tiempo Pero, afortunadamente, quedan muchas ardillas, lo cual es mejor que nada Después de atravesar los arbustos que bloqueaban el camino, Daryl pasó por el medio y el campamento estaba justo delante Pensando en esto, Daryl rompió otra rama que bloqueaba el camino Pero de repente, una figura negra salió del arbusto y le apuntó con un arma Inconscientemente levantó la ballesta en su mano y vio que la otra parte lo estaba mirando en silencio Frunció el ceño y pensó qué hacer ¿Estás con el refugio delante? Airon preguntó con el ceño fruncido ¿Qué pasa si estoy con ese grupo? Daryl preguntó con una expresión fría Hubo un largo silencio antes de que Airon respondiera Si estás con ellos, bajaré Mierma y si no estás con ellos, Mierma se mantendrá arriba Rick y los demás pensaron que había más caminantes e inmediatamente corrieron después de un rato Solo para ver a Airon apuntando con un arma de Daryl ¿Daryl? Shanne reconoció a la persona en un instante, y se sorprendió al ver la reacción de los dos Así que le explicó a Airon Airon, este es uno de los nuestros, es el hermano menor de Megle, llamado Daryl Solo entonces Airon fingió darse cuenta de repente y rápidamente bajo el arma apuntando a Daryl Oh, lo siento, pensé que algún enemigo quería atacar el campamento, lo siento, amigo Daryl, con una expresión sombría, bajó su ballesta y caminó hacia el ciervo Después de algunas explicaciones de todos, Daryl finalmente entendió la situación actual en el campamento No esperaba que solo se hubiera ido por dos días y el lugar había cambiado tanto Después de encontrar un ciervo en los arbustos, Daryl lo persiguió y ahora se enteró de que el ciervo que había estado persiguiendo estaba al lado de un caminante muerto Ahora que tenía el control de su ira, no pudo evitar explotar cuando vio lo que le sucedió a su presa Airon observó mientras daba un paso adelante y comenzó a patearlo al caminante ferozmente una y otra vez, maldiciendo de vez en cuando como si se estuviera desahogando Cosa sucia, sucia, repugnante, ¿cómo pudiste comerte mi ciervo, hijo de puta? Está muerto Daryl agarró a Daryl Nixon tratando de calmarlo Daryl estrechó la mano de Daryl y rugió enojado ¿Qué sabes, viejo? ¿Eh? ¿Sabes cuánto tiempo me llevó perseguir a este ciervo? Después de hablar, todavía estaba perplejo y pateó el cadáver caminando unas cuantas veces más De repente, Daryl pensó en algo y señaló el punto mordido en el ciervo con un tono interrogativo ¿Crees que está bien que cortemos este lugar y luego comamos el resto? Aunque Daryl le gritó a Dale, él, siendo un buen tipo, no se lo tomó en serio y aún así respondió a Daryl No es bueno correr ese riesgo, así que olvídalo Daryl solo mostró una expresión de arrepentimiento cuando escuchó la voz de Ayrón detrás de él Bueno, teniendo en cuenta el tiempo de mordida no sería malo comerlo Si descartamos la mitad del cuerpo podría ser comestible Ayrón entendió que el virus en este mundo es letal No sabía si se podría lograr una cura en el futuro Pero si se descarta la parte más afectada y si la carne se cocina bien Todos podrían comer esa carne sin infectarse 3 Cuando Daryl escuchó las palabras de Ayrón La ira en su pecho estalló nuevamente y pensó que sus palabras estaban llenas de burla ¿Dijiste que está bien comer la carne? Dijo que está bien porque sabe más que nosotros y está más relacionado con el virus, es de los CDC Él lo sabe, ya que se ocupa de los científicos que aún buscan una cura Rick dijo de repente después de pensarlo bien ¿Quién demonios eres? Rick Grimes Rick Grimes, ¿eres el nuevo policía del vecindario? Mirando a Rick con el uniforme de la policía del condado, Daryl se burló Solo soy un oficial amigable del condado Hermano, ¿has vuelto? Sonó la voz áspera de Merle, y también escuchó movimiento y se acercó Merle ¿Por qué hay tantos tipos extraños en el campamento? Vamos, atrapé algunas ardillas, ayúdame a limpiarlas Ignorando a los ciervos en el suelo, Daryl se acercó a Merle y le mostró sus muertes mientras caminaban por el campamento Merle miró a Ayrón y dijo Hablaré con él Debido a este accidente, el ambiente en el campamento era un poco tenso, todos lo discutieron y decidieron que querían quedarse una noche más, pero Ayrón descartó esas palabras Ayrón no quería perder más tiempo en este lugar cuando tenía cosas que resolver en el CDC, por lo que sugirió que todos se calmaran y cuando estuvieran listos todos abandonarían este lugar Ayrón se subió a su RV y miró a George escuchando canciones, sonrió y saludó ¿Cómo te sientes, está todo bien? Hola jefe, todo es genial, parece que es difícil lidiar con los nuevos sobrevivientes, ¿verdad? George escuchó todo el drama hace un momento Hay algunos tipos duros en este campamento, podrían ser útiles más adelante Ayrón negó con la cabeza Al escuchar que estaban a punto de irse, todos comenzaron a prepararse Entendieron que Ayrón tenía sus propias dificultades y no podía quedarse más de un día lejos de su refugio Después de hacer los preparativos durante casi una hora, todos descansaban mientras preparaban las ardillas Esta sería su última noche en este lugar, así que estaba hablando de lo que se experimentó en este lugar Mientras todos charlaban, Ayrón y Shane estaban hablando lejos del grupo Esta vez estaban a punto de retirarse al CDC y Ayrón quería dejar algunas cosas claras a Shane El lugar que tengo tiene varias reglas, ¿hay algunas personas inestables en el lugar? Sabes, conoces a estas personas desde hace más tiempo, así que quiero saber qué piensas Al escuchar las palabras de Ayrón, Shane supo lo que quería saber, a decir verdad Tenía los mismos problemas para cuidar este lugar sin conocer a nadie Todos son relativamente tranquilos, si tienes que señalar a alguien que sería Merle y Edpelletier Pero si ambos deciden respetar las reglas, no habrá ningún problema Shane miró a lo lejos y preguntó ¿Cuántas personas hay en tu refugio? Después de pensarlo un poco, Ayrón finalmente respondió Bueno, en este momento no sé, fácilmente podría haber 100 personas con nosotros Entonces, mientras el lugar sea tan grande que debemos crear nuevos refugios Tendremos que expandirnos por el bien del futuro Ayrón Darki agregó con una expresión pensativa Sabía que el CDC no era un lugar definitivo, por lo que tenía que pensar mucho más que nadie Uno bueno, lo haremos más tarde, tengo algunas cosas que resolver por ahora Shane asintió mientras retrocedía fuera de la casa rodante de Ayrón Al escuchar esas palabras, Ayrón guardó silencio Sabía que Shane podría ser muy útil para él en el futuro Por lo que decidió considerarlo en sus planes más grandes No me gusta este lugar, deberíamos volver lo antes posible George Burcea agregó con una mirada tranquila Ayrón miró a George y asintió Si recordaba correctamente este lugar sufriría un ataque de caminante Y eso era algo que quería evitar, muchos podrían lastimarse Después de unas horas más, Ayrón se acercó y dijo Está bien, en este momento estamos a punto de irnos a los CDC Todos se someterán a un análisis de sangre para saber que no están infectados por el virus Una vez que se sometan a esa prueba pueden tener comida, agua, cama y estarán a salvo Hay un largo camino por recorrer, todos sigamos adelante y no nos desviemos del camino Ayrón miró a todos y se preparó para comenzar su viaje a los CDC Había pasado mucho tiempo afuera y necesitaba saber cómo estaba su refugio Había nuevos refugiados que necesitaban ser atendidos Así que necesitaba regresar lo antes posible Todo el mundo necesita mucho que aprender Pero siempre se puede aprender lentamente y no es como si tuviéramos prisa Ayrón sabía que no necesitaba idiotas como Edis y le causaban problemas No dudaría en actuar para borrar las piedras en su camino Se podría decir que este viaje tuvo buenos frutos Ahora había obtenido gente confiable por lo que ahora tenía que pensar en expandir su territorio Necesitaba aumentar su influencia y controlar a todas esas personas También tenía que hacerles saber a todos que no eran exactamente militares Que no trabajaban para el país y que no le debían nada a nadie 3 Ayrón estaba a punto de anunciar que esto no se trataba del gobierno Y si todos quieren comer y beber hasta saciarse Deben trabajar muy duro para seguir obteniendo esos cómodos beneficios A estas alturas ya había identificado buenos líderes que emitirían sus órdenes al pie de la letra Estaban Shane, Guillermo, Merle y también Rick Todos eran hombres con aire de liderazgo Por lo que Ayrón ya tenía a sus nuevos capitanes listos para hacer crecer su poder Recuerda que todos son bienvenidos No te sientas incómodo y disfrutemos mientras podamos En este mundo no se sabe cuando nos convertiremos en uno de esos caminantes Ahora, prepárate Tan pronto como Ayrón terminó de hablar Todos aplaudieron y expresaron su acuerdo con Ayrón y el arreglo de su gente Muy bien, aprecio su confianza Puedo asegurarle que haré todo lo posible para garantizar su seguridad Seremos muy fuertes en este nuevo mundo y nada nos detendrá Dos Rick se paró junto a su esposa Mirando a este amigo que acababa de conocer en profundidad hace unos días Que se estaba comunicando con la gente en este momento Y sorprendentemente todos tenían expresiones de confianza en sus rostros En este momento, de repente se dio cuenta de que Ayrón es muy adecuado para ser un líder Tiene una visión mucho más grande que cualquiera de las personas que luchan por sobrevivir No se esconde detrás de los demás y siempre está pensando en ideas para mejorar la situación en la que se encuentran todos Ahora que es fantástico, haremos crecer ese lugar y nos aseguraremos de que siempre sea seguro La voz de Shanne vino de un lado Rick giró la cabeza para mirar a su amigo y sonrió levemente Si, nos protegeremos de este mundo Aunque todos planeaban irse mañana, Ayrón no tenía los mismos pensamientos Y les ordenó a todos que se prepararan Luego caminó hacia la tienda de Ed ¿Necesitas ayuda? Ayrón preguntó con una sonrisa amistosa En ese momento, Carol salió con una maleta grande Y miró a Ayrón parado no lejos de su tienda Ya has hecho tanto por nosotros Estamos muy agradecidos de que hayas decidido acogernos a todos Ayrón desvió su mirada a lo lejos Y vio a Ed cargar cosas en un camión Miró a Carol y dijo ¿Tendrás que resolverlo algún día, quieres que te ayude con eso? Carol parecía sorprendida No sabía cómo Ayrón podría haberse enterado de su relación con su esposo en solo una noche No importa, solo espero que algún día cambie Yo también lo espero Su comportamiento parece ser muy explosivo Y eso es algo que no será tolerado en el refugio Ayrón Darkie metió la mano en su chaleco y sacó un cuchillo delgado Luego se lo entregó a Carol Espero que entiendas Este mundo necesita personas fuertes Y si quieres cuidar a tu hija, debes ser una mujer fuerte Después de decir eso, Ayrón sonrió y fue al camión de RV para organizar a su gente No quería interferir demasiado en la relación con Carol Pero si no resolvía ese problema latente Se encargaría de hacerlo y les mostraría a todos que la autoridad en su refugio no debería ser violada Uno cuando todos estaban listos para irse Ayrón se subió a su auto y comenzó el viaje Atención, este es un refugio seguro en las instalaciones de los CDC en Atlanta Si escuchan este mensaje que todavía estamos recibiendo refugiados Si algún miembro del ejército o cualquier departamento gubernamental escucha este mensaje Se solicita su presencia para reforzar la seguridad de este refugio estable Uno en el camino, Ayrón escuchó el anuncio que se transmitía en la radio Justo cuando entraron en el rango de la transmisión Tuvo que aumentar las fuerzas en sus filas y expandir su dominio Y eso solo se lograría acogiendo a muchos refugiados Por lo que la transmisión no se detenía durante las 24 horas del día ¿Tienen un plan para el futuro dentro de los CDC? Morgan se apoyó contra un asentimiento de la casa rodante con un poco de aburrimiento Miró al silencioso Ayrón y le preguntó de repente Por lo que había escuchado, el mensaje en la radio era del refugio al que se dirigían Y el camino era demasiado largo para no hablar de nada hasta entonces Ahora solo quería saber algo más sobre los planes en la mente de Ayrón En su experiencia, sabía que los recursos serían un problema para el refugio con tanta gente Por lo que estaba pensando en cómo Ayrón iba a resolver ese problema Era difícil imaginar que en tales casos se pudiera mantener el control Se necesitaba una autoridad increíble y mucha mano dura para someter a grandes grupos llenos de desesperación Ayrón miró la carretera fuera de la ventana de RV Lo pensó por un momento y dijo Cuando todo esto no estaba sucediendo, en la sociedad había muchos grupos diferentes que perseguían un objetivo Algunos de esos grupos eran peligrosos y a otros no les importaba a quién sacaran del camino siempre y cuando se resolvieran sus objetivos Mientras decía eso, sacó una hoja de papel de su bolso y dijo Hoy, ¿te imaginas cuántos grupos de refugiados como nosotros hay en el país? Solo han pasado unos meses desde que el mundo moderno se fue a la basura y la comida comenzó a escasear ¿Qué crees que harán esos grupos cuando se encuentren con otros más pequeños? No importa si somos un grupo de 5 o 20, los grupos más grandes buscarán tomar lo poco que tenemos de nosotros Mi objetivo es expandir nuestro terreno, buscar refugiados y prepararme para crear un nuevo mundo dentro de este infierno Después de hablar brevemente sobre su plan, Airon miró a Morgan y Guillermo que estaban en silencio ¿Y crees que mi forma de pensar es correcta? Sí Guillermo asintió y dijo Necesitamos trabajar mucho más rápido que los demás Tener en nuestras manos recursos valiosos antes de que comiencen a escasear y preparar a todos para ese mundo del que estás hablando Airon asintió y dijo Mientras en el CDC están buscando una cura, tendremos que expandir nuestras fuerzas, entrenar a aquellos que no saben cómo usar un arma y prepararnos para el futuro Solo puedo decir que ayudaré, quiero cuidar a mi familia y no permitiré que ningún otro grupo venga a nuestro lugar seguro para causar problemas Morgan asintió cuando recibió una explicación clara de Airon Pensó que las cosas se estaban adelantando demasiado, pero también sabía que a muchas personas no les importaba hacer el mal para obtener algo a cambio Airon asintió y no dijo más Al ver que todos entendían sus palabras, se alegró por el camino que tenían por delante Tenía que hacerlo bien y no cometer errores En el camino no hubo peligros, unos ocho vehículos no encontraron ningún imprevisto, e incluso si lo hicieron, había mucha seguridad y todos estaban preparados para lo peor Mientras que el camino estaba liderado por la realidad virtual de Airon conducida por George, la parte trasera estaba siendo restaurada por dos hombres con ametralladoras Para cuando todos llegaron a los CDC, estaba oscureciendo Al ingresar al territorio de los CDC atendido de manera excelente por la gente de Airon, todos pudieron ver tanques estacionados en lugares estratégicos y algunas calles completamente selladas con cercas metálicas Aunque este lugar era temporal, Airon quería usarlo hasta el último momento como base para recolectar todos los recursos de los alrededores Un B con ametralladoras y algunas barricadas con soldados fuertemente armados, este lugar a primera vista parecía muy seguro y confiable Con la presencia de Airon, todos entraron sin necesidad de explicarse o presentarse La puerta del garaje se abrió en la distancia y luego entraron algunos autos mientras los otros estacionaban afuera del CDC Airon, finalmente has vuelto Algunas personas con uniformes negros se acercaron a los Hannah y Airon dio un paso adelante para saludarlos Me alegro de que la seguridad siga funcionando sin mi presencia, pronto creceremos mucho más y nos aseguraremos de tener un punto fuerte para el futuro Airon miró a estos importantes científicos con una sonrisa en su rostro No hay nada de que sorprenderse, fue gracias a ti que este lugar se mantiene en movimiento y seguro Edwin miró a las personas que salían del auto y se sorprendió al ver que había más sobrevivientes Cuando todos salieron del auto y se pararon en el garaje, los Hannah habían sido informados sobre muchas cosas en el futuro Y acordaron que se estableciera un refugio mientras Airon mantuviera el control Airon se dio la vuelta e indicó a todos lo que seguiría Atención, todos aquí deben someterse a un análisis de sangre Esta es una regla dura y rápida de los CDC, y también es para la seguridad de todos nosotros Después de entrar en la instalación, no debe hacer ningún grito Ahora, muchos investigadores están trabajando en los laboratorios Los que están a mi lado son los científicos principales Este es el científico Edwin Jenner y su esposa Cantace Janer Los dos serán responsables del seguimiento Después de hacer una pausa, Airon miró a Rick y Shanne, todos procedan en orden Rick, Shanne, organicen a todos para que todo permanezca bajo control Guillermo, una vez que termine el examen, podrán ver a tus amigos y familiares Airon dijo finalmente Muchas gracias Airon, lo tengo Guillermo estaba muy emocionado de ver toda la seguridad en este lugar Los ancianos definitivamente estarán más seguros y ya no hay mucho de qué preocuparse En poco tiempo, el análisis de sangre había terminado Inmediatamente, no se propuso dejarlos aislados debido al tiempo y las muchas cosas que debían hacerse Todos regresaron al garaje y comenzaron a mover suministros Todos los sobrevivientes que habían llegado en los últimos días se habían integrado con éxito Ahora todas las personas que estaban preocupadas por si el lugar era seguro estaban tranquilizadas Desde que el gobierno de Estados Unidos cortó las señales a través de la televisión y las redes civiles La radio se ha convertido en la única donde todos los sobrevivientes estadounidenses pueden obtener información del mundo exterior Las voces solo presentan refugios seguros, pero todos temen que esos lugares no sean en absoluto lo que parecen No se ha visto a militares o personas tratando de contener el desastre en absoluto Lo que indica que todo estaba muy perdido Este es un mensaje para las fuerzas militares activas cerca del área Se ha establecido un refugio seguro donde se solicita su presencia para reforzar la seguridad El lugar es seguro y todavía lucha por encontrar una cura que resuelva el caos de los caminantes Después de hablar de algunas cosas más, Tiller, que se ocupaba de que todo saliera bien Entregó otros manuscritos al encargado de transmitir los mensajes Y su expresión se volvió algo antinatural Cualquier persona que no pueda encontrar su camino, que tenga hambre o necesite ayuda Puede asistir a nuestras instalaciones donde todavía estamos luchando para crear una cura para este virus Uno después de que la voz se detuvo, la grabación se reprodujo una vez más y continuará reproduciéndose a partir de ahora Ya fueran sobrevivientes que pudieran escuchar la radio o militares que no tuvieran a donde ir Podían acercarse a los CDC para refugiarse Iron sabía que esto podría ser contraproducente para él, pero al menos al principio quería correr ese riesgo Uno todo el mundo sabe lo terrible que es sobrevivir ahí fuera Todo el mundo entiende lo importante que es un refugio seguro Y también deben entender que para lograr todo eso se necesita mucho trabajo Esto realmente puede salir mal para nosotros, tenemos que estar alertas y estar atentos a los ataques enemigos San Valdez sentado cerca no pudo evitar decir Tienes razón, no podemos evitar correr este riesgo debido al hecho de que nos estamos quedando sin tiempo Tenemos que comenzar a expandir nuestro territorio y tener una fuente de alimentos estable Iron se sentó y observó en silencio las cámaras de seguridad A partir de mañana, todos los nuevos refugiados se organizarán y se les asignará un trabajo Tenemos que comenzar a limpiar los edificios más cercanos y expandir la tierra del dominio Finalmente las personas más cercanas a él entendieron por qué es importante seguir creciendo Ahora los sobrevivientes se están adaptando a este nuevo mundo y cuando terminen de adaptarse Comenzarán a causar estragos sin considerar a los más débiles Ahora las diversas personas en el CDC están mucho más tranquilas que cuando llegaron Y la comunicación también ha aumentado Después de que se organizaron los materiales Iron Darkie se encargó de familiarizar a las nuevas personas con la estructura dentro del centro Y aprender los lugares en los que no deberían estar Originalmente tenía un piso diseñado para albergar a un gran número de investigadores Esos lugares vacíos ahora estaban completamente llenos Albergando a las nuevas personas en esta ubicación Posteriormente, Iron convocó a las personas que se encargaron de supervisar Que se hicieran todos los trabajos y escucharon la lista de registro con las nuevas personas Y lo que saben hacer Del grupo de sobrevivientes de Guillermo Muchos tenían habilidades médicas y los otros tenían conocimientos mecánicos Algunos sabían cómo usar armas y otros cómo cocinar Iron tomó la lista de las personas que serían escoltas y las asignó al grupo de guardia Sabía que era hora de que dejaran de anunciarse como soldados Por lo que anunció que se anunciaría el plan comunitario Cuando todo esto se resolvió Muchos se fueron a descansar y Iron junto con otro grupo Se encargaron de la seguridad fuera de las instalaciones de los CDC Como el líder de este grupo que lucha por sobrevivir Debe asegurarse de que todo salga bien Todos, incluidos los investigadores Excepto los guardias que permanecieron afuera Se reunieron en el pasillo Mientras que Iron y los líderes de cada sección permanecieron en las escaleras Todos están reunidos excepto los ancianos, señor Mike dijo con una mirada tranquila Iron asintió y al ver que todos habían llegado Aplaudió y dijo en voz alta para que todos pudieran escucharlo Está bien, les pido a todos que se callen La atmósfera se calmó rápidamente y Iron Dark y comentó Llamé a todos aquí para informarles de algunos cambios y reglas Creo que todos durmieron bien anoche, ¿no? Fue bueno Pude bañarme y comer lo suficiente para comer Dos me alegro de que sea seguro aquí Al ver que todos respondieron uno tras otro El tono de Iron Dark y se volvió serio Parece que todos lo pasaron bien ¿Creen que pueden vivir así en el futuro? Después de hacer una pausa Iron miró a todos los que conozco que permanecieron en silencio y dijo ¿Cuánto tiempo crees que durará una vida así en el futuro? ¿Un año, medio año o solo unos pocos meses? Puedo decirles a todos que el combustible para mantener la instalación en funcionamiento No durará más de tres meses Hablando de este punto Los rostros de todos se volvieron sombríos Un número muy pequeño de días pasó por el corazón de todos como un gran martillo Simplemente reavivaron su esperanza de vida Pero las palabras de Iron destrozaron todas sus ilusiones Iron Dark estaba tranquilo cuando sus palabras despertaron ese sentimiento de supervivencia dentro de todas las personas Asintió y señaló Eso es seguro si alguien más no viene y trata de quitarnos lo que tenemos Ahora somos una comunidad que luchará por sobrevivir en los próximos días Así que ahora anunció que nuestra comunidad tendrá el nombre SCT Uno somos la comunidad de tropas del cuerpo de encuesta Tenemos que protegernos como familia Cuidaremos nuestras espaldas como si fuéramos hermanos Todos en algún momento tendrán que empuñar un arma y matar a nuestros enemigos Tres Si escuchas las palabras de Iron de un tercero Entenderás lo que quiere decir Se trata de sobrevivir a un nuevo mundo y adaptarse a esos cambios Todos entendieron que los caminantes no serían los únicos enemigos que intentarían matarlos Algunas personas se asustaban al pensar en esas posibilidades Otras no querían aceptar que era real Y muchas otras guardaban silencio sin mostrar ninguna expresión Pero Iron sabía muy bien que, ya fuera en el pasado o en el futuro, confiar en las personas fuera de la zona de confort sería un grave error Y muy pronto se sabría lo que los humanos pueden hacer Pero no debes tener miedo, mientras trabajemos juntos y entrenemos Seremos tan fuertes que nadie podrá perturbar nuestra paz Nadie siquiera pensará en hacernos daño Los necesito, necesito que dominen las habilidades para protegerse a sí mismos y a este lugar No me importa si son niños, mujeres o viejos El mundo ha cambiado, no importa quienes eran en el pasado Su principal prioridad es proteger a su familia y seres queridos De ahora en adelante se formarán grupos con hombres experimentados para expandir nuestro territorio y traer recursos al refugio Uno al escuchar que incluso las mujeres y los niños necesitan capacitación, Lori no pudo evitar mirar a su esposo Rick sintió la mirada de Lori y giró la cabeza para encontrarse con la mirada ligeramente insatisfecha de su esposa Aunque entendía la preocupación de Lori, desde el fondo de su corazón todavía estaba de acuerdo con la propuesta de Airon Airon, después de guardar silencio, miró a todos y anunció Me gustaría darles un consejo, no esperen que el mundo vuelva a ser como era antes o incluso mejor Airon miró a Edwin Haner y su esposa, asintieron y dijeron Ya no habrá una sociedad si no se descubre una cura y eso es porque todos aquí, incluyéndome a mí, estamos infectados con el virus Esta frase explotó murmullos en la multitud, y de repente hubo mucha discusión E incluso dos mujeres cayeron al suelo Varias personas de pie junto a Airon Darkie también lo miraron en estado de shock Airon, ¿es cierto lo que dijiste? Entonces, ¿por qué no nos convertimos en caminantes? Dale no pudo evitar ser el primero en preguntar Todos guardaron silencio, mirando a Airon Darkie esperando recibir respuestas sobre lo que acababa de decir Airon Darkie había esperado esta reacción de la gente, no había planeado revelar este secreto Pero finalmente lo hizo cuando escuchó las palabras de Edwin, después de todo no tenían nada que ganar ocultando esa información Creo que estas respuestas serán respondidas por el investigador principal de este centro, Edwin Jenner Después de que Airon señaló a Edwin, asintió y dio un paso adelante, de hecho, esto no era importante señalar antes debido al hecho de que no había mucha gente en este lugar Pero ahora todos deberían ser conscientes de la verdad Y la respuesta es sí, todos somos portadores del virus En cuanto a por qué no nos convertimos en caminantes, fue porque nuestro sistema inmunológico ayudó a protegernos una cierta cantidad de la invasión del virus Pero una vez que las funciones motoras del cuerpo humano se apagan, no importa si un caminante te ha mordido o dañado Siempre y cuando el cerebro no esté dañado, eventualmente todos se convertirán en caminantes Edwin Jenner hizo una pausa y continuó Debido a eso, hasta que encontremos una cura, no importa con quién estés, si mueres por causas naturales Recuerda ser compasivo y dañar el cerebro lo suficiente como para evitar que las personas a nuestro lado se conviertan en caminantes Dicho esto, la multitud gritó uno tras otro, y fue difícil para la gente aceptarlo Aunque la realidad es cruel, Airon también pensó que decir la verdad era mejor, eventualmente la gente puede acostumbrarse Con esto en mente, es mejor que todos sean conscientes de que las personas que mueren por causas naturales también pueden transformarse en caminantes Para los ancianos que están postrados en cama, se debe tener cierto cuidado y, por razones de seguridad, se debe seguir un protocolo Airon no estuvo de acuerdo con la decisión de Rick al principio Se guardó noticias tan importantes para sí mismo e insistió en esperar las pérdidas antes de contarlas Solo se podía decir que era necesario para el drama Pero Airon no podía correr tales riesgos, necesitaba asegurarse de que este refugio fuera sostenible Y que el CDC fuera la base principal de su comunidad SCT y el futuro de un nuevo mundo, al menos hasta que encuentre un lugar mejor que este Al mirar a las personas que discutían frente a él, Airon no tenía intención de detenerse, por lo que señaló Deberían saber por qué estoy compartiendo esta información tan nueva con todos ustedes, porque lo que aún no entienden son por dos razones importantes La primera es que todos ustedes deben ser conscientes de que incluso si eliminamos a todos los caminantes del mundo Incluso si muchos de nosotros morimos para lograr eso, todavía habrá caminantes en todo el mundo Y es por eso que debemos mantener seguros a los CDC Me complace informarles que el proyecto de investigación científica dirigido por la señora Janer pronto hará grandes progresos A pesar de que aún no lo hemos logrado Después de decir eso, Airon hizo una pausa y comentó Pero las cosas no están tan mal, investigaciones recientes han resuelto los problemas iniciales del virus de los muertos vivientes Y muy pronto incluso podremos suponer que se pueden resolver problemas más pequeños Airon giró la cabeza para mirar a Candace a su lado Los dos intercambiaron posiciones y la cara ligeramente demacrada de Candace mostró algo de emoción Hola a todos, como Airon acaba de decir, nuestro equipo ha estado experimentando día y noche en el laboratorio Desde mucho antes de que se anunciara sobre el virus Con los esfuerzos continuos de muchas personas en mi equipo, recientemente hemos descubierto una pequeña sustancia Que puede eliminar pequeñas cantidades del virus También estamos mejorando la información lo antes posible Y creo que en poco tiempo podremos desarrollar una vacuna que le permita tener inmunidad dentro del ámbito de la posibilidad Inmediatamente, la multitud hizo preguntas ¿Qué quieres decir con inmunidad dentro del ámbito de la posibilidad? Edwin explicó Literalmente, significa que no podemos ser inmunes a la infección por rasguños y mordeduras de cadáveres que caminan por completo Aunque se puede tener la posibilidad de que con una vacuna puedan evadir y convertirse en caminantes Es decir, mientras sean mordidos, tienen la posibilidad de que no mueran a causa del virus Uno Candace asintió y luego continuó Así es, este reactivo todavía está en la etapa experimental Usaremos el tiempo para perfeccionarlo y hacer un producto terminado lo antes posible Impresionante Buen trabajo Ja 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 Iron presionó su mano para indicar a todos que se callaran y aprovechó esta oportunidad para interrumpir y explicar todo claramente Detengámonos aquí en la vacuna Los dos médicos tienen que volver al laboratorio para presidir el trabajo A continuación, diré dos cosas más La primera es que realizará investigaciones en las áreas circundantes de Atlanta durante el período de entrenamiento de todos Trataré de encontrar una nueva ubicación donde nos permita tener un segundo refugio y tener la capacidad de mudarnos si esta ubicación se vuelve insostenible Trate de encontrar la ubicación de nuestro próximo refugio El segundo punto es que en la próxima semana, San Valdez, Shana y Rick Grimes se encargarán de sus habilidades de tiro y lucha Y luego comenzaremos a movernos para explorar y traer recursos Uno Merle y su hermano menor, Daryl, proporcionarán entrenamiento de supervivencia ¿Hay algo que quieras agregar? La voz áspera de Merle sonó, no, no hay problema Daryl no habló, solo asintió con la cabeza hacia Iron Muy bien, he terminado de hablar sobre el negocio de hoy Entonces todos escuchan el arreglo Rick, Shana y Sam comenzarán el plan de entrenamiento de hoy de inmediato Está bien, la reunión ha terminado Con el dinero todo se puede comprar Si lo buscas de la manera correcta Puedes realizar transacciones de forma rápida y segura Siempre y cuando todos sean decisivos En un sitio web al que muy pocas personas pueden acceder Se movían armas de todo tipo y con el dinero adecuado Se podían obtener rápidamente Cuando Iron estaba comprando una gran cantidad de armas de diferentes sitios En su última compra un vendedor lo contactó en privado Y le ofreció un estuche llamado caramelo negro Este estuche solo podía ser obtenido por los compradores más activos Y en ese momento Iron era un comprador potencial Pero lo extraño es que nadie quería la maleta llamada caramelo negro Esta maleta que parecía tener algo en ella Era algo que solo se explicaría a los compradores en persona Cuando la transacción estaba a punto de llevarse a cabo Si el comprador no quería comprar la maleta por 200,000 Una vez que se le explicara el contenido El comprador se vería obligado a darle al vendedor La mitad del precio de la maleta por no querer llevarla En ese momento Iron quería obtener el último lote de armas Y aceptó solo por simple curiosidad Con el dinero conoció al vendedor Y para sorpresa de todos Iron compró el caramelo negro Cuando Iron le explicó a Tiller que era esta maleta negra llamada caramelo negro La sangre en todo su cuerpo se enfrió y ni siquiera se atrevió a tocar esa maleta Pero Iron se aseguró de cuidar muy bien esta maleta Porque en su interior contenía el arma más poderosa del mundo entero Y de la que podría acabar con miles de personas si se usaba de la manera correcta Se hizo dulce negro En una habitación Tiller se encontró dibujando un caramelo completamente negro Para los extraños solo se estaba distrayendo Pero para Tiller este era el mayor secreto que le ocultó a Iron Junto al caramelo negro se dibujó una palabra de exclamación 1. El caramelo negro contenía una bomba lo suficientemente grande Como para afectar a toda una ciudad Esta maleta contenía el arma de destrucción masiva más grande Que podría integrarse con una maleta Esto es aterrador Bueno, es mejor que esté en nuestras manos que en manos enemigas Tiller pensó con una sonrisa irónica En una habitación en el sótano de un edificio limpio Y donde se salvaguardaban los recursos más importantes Que no podían ser tocados por cualquiera Iron miró en silencio una maleta colocada silenciosamente Justo en el centro de la habitación Iron sonrió siniestramente El destino le dio en sus manos el arma de mayor destrucción del mundo Y lo más importante Puede moverse de una manera que nadie creería Que una bomba estaba escondida en esa maleta Después de un rato Unos pasos se acercaron a la habitación Y una voz sonó poco después Señor, ha llegado el momento de despejar nuevas áreas Y expandir nuestro dominio de colección Muy bien, vamos dentro de los novatos Iron dijo antes de cerrar la puerta de metal Con un candado con llave Esta puerta estaba estrictamente prohibida Y cualquier persona no autorizada para acercarse Sería expulsada del refugio Después de todo Este lugar albergaba la habitación secreta de Iron Darky El líder Iron Darky Todos los guardias que protegían el SCT de Iron La comunidad entendió lo importante que era Expandirse y obedecer órdenes Nadie dentro de la comunidad Nadie podría soñar con romper las reglas Comencemos Un grupo de 12 personas estaba parado afuera de un supermercado Para la mitad más observadora de ellos Tenía una expresión tensa Mientras que la otra mitad permanecía tranquila Se decidió que ahora había llegado el momento De capacitar a las personas que habían estado entrenando durante un mes Por lo que era importante que comenzaran a iniciar búsquedas de recursos Esta vez estaban todos afuera de un gran supermercado Iron junto con los demás comenzaron una operación de limpieza para poder llevarse todas las cosas que había en este lugar En su viaje habían traído muchos camiones y la idea era que todos comenzaran a cargar recursos y hacer viajes Pero primero tenían que limpiar los pasillos del supermercado Grieta Uno alguien en el grupo arrojó un ladrillo rojo y se estrelló con fuerza contra la puerta de vidrio del supermercado Rompiendo la puerta del supermercado dejando un gran agujero Y hubo un crujido ensordecedor que atrajo a los caminantes adentro El supermercado estaba oscuro y aparentemente vacío de gente El grupo de Iron estaba parado afuera de la puerta Uno de los hombres bien equipados metió la mano en el hueco para abrir la cerradura interior Pronto, los sonidos de cadáveres en movimiento se escucharon provenientes del interior Y en un momento el primer caminante entró por la puerta hacia el exterior Iron, que vio esto, miró al primer hombre que estaba a punto de comenzar su primera matanza y señaló Mantén la distancia, mira a tu alrededor y recuerda siempre golpear en la cabeza Sí Dijo el hombre mientras sostenía un largo machete Su corazón latía rápido mientras el sudor goteaba por su frente Ahora Cuando sonó la voz de Iron, el hombre balanceó el machete en sus manos y cortó la frente del caminante en un solo movimiento Grieta Uno sangre negra y parte de la cabeza del caminante vomitaron por todas partes La persona que sostenía el machete hizo fuerza en sus manos y retrocedió El andador que fue cortado, cayó al suelo y dejó de moverse Pronto, muchos más caminantes comenzaron a acercarse desde todas las direcciones Cuando todos se dieron cuenta de esto, formaron un círculo y se prepararon para eliminar a los caminantes Mira al frente y cuida a tu amigo a tu lado, no pierdas la calma y todo estará bien Grieta 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 Uno Todos comenzaron a eliminar a los caminantes con armas frías Se entendió que las municiones, incluso si eran muchas, deberían protegerse para tratar con personas vivas Mientras que las armas frías deberían usarse para eliminar a los caminantes Uno Esto asegura dos cosas, las capacidades físicas de todas las personas y la facilidad con la que pueden sobrevivir en momentos en que no tienen un arma de fuego en sus manos En pocos minutos, todos los caminantes fueron eliminados por el grupo de doce personas Mientras nadie miraba, a lo lejos un grupo de tres se encargaban de observar la situación en los alrededores Este grupo de tres poseía rifles y estaba vigilando el área donde Aeron y los demás estaban limpiando De sus palabras, debían informarles si algo estaba fuera de lo común Esos son todos Bien hecho Rápido, todavía hay mucha comida en este lugar, deberíamos llevar todas las cosas en este lugar al refugio Jaja, no dejaremos nada atrás Cuando la puerta de video del supermercado se abrió por completo El grupo de afuera comenzó a mover cosas en maletas especialmente preparadas para transportar grandes cantidades de recursos Mientras todos cargaban los suministros, había otros encargados de llevarlos a los camiones estacionados afuera Escenas similares estaban sucediendo en algunos puntos especiales de la ciudad En los hospitales, un grupo de hombres fuertemente armados que llevaban un pañuelo adornado con las palabras SCT Estaban reuniendo todos los medicamentos y herramientas esenciales para realizar operaciones Tres bajo las órdenes de Aeron, comenzó la recolección de recursos a gran escala Muchos de los que ni siquiera estaban bien capacitados tuvieron que trabajar para llevar los recursos a los camiones lo más rápido posible Esta tienda de armas parece estar limpia, saquemos todas las municiones y armas lo más rápido posible Shanne, que estaba a cargo de liderar un grupo, comenzó con las armas Al otro lado de la calle, Mike miró las armas y los camiones dejados por los militares Todos los caminantes en las cercanías fueron eliminados bajo la poderosa potencia de fuego Toma las ametralladoras y los camiones, comprueba si ese tanque es funcional, nos llevaremos todo Mike dijo con una expresión fría 7. Toda la comunidad de SCT estaba creciendo mucho, por lo que también tuvieron que moverse y obtener más armamento Los recursos dejados por los militares les están sirviendo bien para seguir aumentando sus defensas y tener los recursos para abrir otro refugio Mientras los grupos con experiencia de combate estaban a cargo de los lugares más lejanos Había un pequeño grupo de personas que se encargaban de sacar gasolina de los carros abandonados Todas estas pequeñas cosas serían de gran ayuda para obtener recursos Uno durante este tiempo, toda la SCT La comunidad de Iron Dark estaba en continuo movimiento Muchos más sobrevivientes fueron aceptados y muchos más fueron asesinados cuando se descubrieron sus verdaderas intenciones Por las palabras de Iron, tenían que mantener un perfil bajo Por lo tanto, dejaron de transmitir mensajes anunciando un refugio seguro Sabía que había llegado el momento de dejar de confiar en las personas Cuando la noticia reveló la verdad a todas las personas refugiadas en el CDC Todos entraron en pánico y entendieron que era importante comenzar a sobrevivir bajo su propio vapor La gente anunció que estaban dispuestos a ayudar Nadie podía quedarse quieto y esperar a que alguien más se preocupara por su seguridad Todos sabían que era cuestión de tiempo antes de que esa bondad se agotara A partir de ese día, todos en la comunidad de SCT comenzaron a moverse Trabajando arduamente para aprender a disparar y ejecutar operaciones para llevar recursos a los CDC Se estableció una fuerte seguridad en muchas calles que impedían que los caminantes ingresaran al territorio de los CDC Las calles fueron bloqueadas y se estableció una carretera especial tanto dentro como fuera Hoy en día, a nadie le importan las facturas Todos están enfocados en traer recursos a la comunidad Todos quieren ser útiles y el trabajo cooperativo se convierte rápidamente en una segunda naturaleza Los humanos con el tiempo pueden adaptarse a entornos muy incómodos Y ahora todos se están adaptando para crecer y sobrevivir Después de unos días, Airon se quedó en la comunidad de SCT Observando fríamente el cielo y viendo como todo se desarrollaba rápidamente San Valdez, quien había estado a cargo de mantener la capacitación de las nuevas personas y la seguridad dentro de SCT Miró a Airon y preguntó ¿Hay alguna razón específica por la que dejaron de transmitir? Para protegernos, no necesitamos ser descubiertos por ahora Llegó el momento de buscar un lugar más alejado de la ciudad Hemos obtenido toneladas de recursos por lo que ahora no podemos sacar mucho más provecho de este lugar 2 Airon no quería involucrar a otras comunidades por ahora Aunque su fuerza era temible Sabía que tenía muy pocas personas con habilidades de combate reales de su lado Por lo que no quería ser descubierto por fuerzas hostiles San Valdez miró los tanques estacionados en diferentes puntos del refugio Y las ametralladoras pesadas en muchos puntos estratégicos ¿Qué está evitando Airon en este momento? Finalmente, después de una semana, se concluyó buscar un lugar más aislado fuera de la ciudad Airon tenía la intención de tomar la prisión como propia Pero por ahora tenía que considerar muchas más cosas y moverse lentamente 3 No todos están preparados para mantenerse al día con él Por lo que la mayoría de las personas continúan recuperando recursos importantes Y limpiando cada vez más lejos de la comunidad Mientras tanto, Airon y un pequeño grupo de personas partieron en busca de ese lugar El refugio alrededor del CDC se estaba expandiendo Y pronto varios edificios y casas fueron completamente despejados Las calles fueron selladas para evitar que los caminantes ingresaran Y los vehículos fueron retirados de las calles principales Las personas con conocimientos de mecánica se encargaron de desmontar Y obtener piezas especiales para reparar otros vehículos Todos los coches fueron privados de su gasolina Y muy pronto todos estaban en continuo movimiento Pasó una semana muy rápido Y bajo la observación de todos Se consideró que la misión de entrenamiento había completado un ciclo Y el seguimiento fue la clase de supervivencia de los hermanos Dixon Uno por supuesto Esto no significa que el entrenamiento haya terminado La semana es solo para familiarizar la conciencia de lucha de todos Y esto es para que no se sientan perdidos cuando se enfrenten a los caminantes en el futuro Después de todo Lo que puede hacer que la gente crezca es siempre un combate real Bajo técnicas especiales Siempre que no se encuentren con una gran multitud de caminantes Todos deberían eliminar a los caminantes con armas frías Uno desde que Merle habló con Airon la última vez Ha estado muy callado Excepto por su boca sucia No ha cambiado mucho Pero no ha hecho nada fuera de lo común Airon no sabe lo que está pensando Pero no importa cuáles sean los pensamientos de Merle Siempre estará preparado En contraste El cambio de actitud de Daryl sorprendió a Airon Desde que lo consideró en los planes de caza La actitud de Daryl hacia él ha mejorado inexplicablemente Esto también hizo que el siguiente entrenamiento de supervivencia en el campo fuera mucho más fácil Después de todo Todavía hay una gran diferencia entre la cooperación sincera y el afrontamiento Hoy La gente de Guillermo se había unido oficialmente como guardias en reserva Todos tenían un equipo y estaban listos para responder a un ataque enemigo en cualquier momento Hoy, Airon ya no estaba en el CDC Mientras Mike y un escuadrón militar estaban a cargo de despejar los lugares Y con la ayuda de la gente estaban recogiendo suministros de lugares lejanos Así que Airon estaba explorando lugares más lejanos con Rick, Guillermo, Shanne, Glenn, Tedo y Morgan Ahora muchas personas están reunidas alrededor de una carretera llena de coches Este lugar seguro que es problemático en términos de movilidad Con una sonrisa irónica, Airon miró el mapa con la esperanza de encontrar la prisión donde Rick y su gente se refugiaron Creo que deberíamos seguir adelante Mira este lugar aquí Esta es una fábrica suburbana He estado en ese lugar antes Es una gran área llena de fábricas No hay problema para ocupar ese lugar Tedo es posiblemente el más experimentado sobre la comprensión circundante en términos de orientación A muchas personas les gusta quedarse en su ciudad y muy rara vez viajan Por lo que sería un error por ahora mudarse a otro lugar Y muy posiblemente esta sea una de las razones por las que al menos al principio la historia se centra solo en Atlanta Otra razón es que el transporte es un inconveniente en los últimos días Pero mientras no sea en lugares rurales, hay muy pocos vehículos en la carretera Originalmente, la idea de Airon es hacer crecer su fuerza en Atlanta Necesita liderar una de las comunidades más fuertes y unidas de al menos en el área circundante Para esto, necesitaba tener diferentes asentamientos seguros en la ciudad y una comunicación precisa No, me temo que en la fábrica por ahora no se puede considerar hacer eso Lo que queremos es un refugio, esto debe mantener un valor único de seguridad y bajo costo de modificación Si miramos la fábrica, el costo de cubrir el exterior sería demasiado alto Rick hizo su punto y todos estuvieron de acuerdo Guillermo se paró a su lado, frunciendo el ceño y mirando el mapa frente a él No parecía tener una idea clara, así que tomó su arma y se hizo a un lado Exploraré y veré si puedo encontrar un lugar adecuado Déjame ir contigo, estaremos más seguros si somos dos Glenn también tomó su arma y lo siguió Tengan cuidado ustedes dos Use la radio y contáctenos si surge alguna situación Airon nos miró a los dos, les dio algunas instrucciones y luego siguió mirando el mapa De hecho, quiere ir a la prisión en Georgia Aunque sabe que está en algún lugar de Georgia, todavía duda si expandirse ahora será una buena idea Por ahora, quiere considerar visitar primero la granja de Ersel y salvar a ese grupo de personas Que les sería muy útil para comenzar a desarrollar la agricultura Y es la trágica muerte de Ersel le dejó una profunda impresión cuando lo miró por primera vez Debido al corazón blando de muchas personas, perdonaron a los enemigos y eso causó la ruina de muchas personas buenas Se puede decir que todos pagaron el precio por ellos y perdieron la prisión que era un buen lugar para vivir Uno Morgan señaló un gran espacio abierto de una carretera en el mapa y fijo ¿Lo has observado? Hay un gran espacio abierto en este lado de la carretera Creo que debería haber una granja cerca, ¿qué piensas de la tierra? Uno es un lugar abierto, si encontramos un edificio residencial sin usar en la ubicación central y podemos renovarlo Iron al escuchar esta propuesta simplemente negó con la cabeza y dijo después de un rato Aunque la granja tiene buena tierra y vislumbre carece de defensas seguras Incluso si construimos un círculo o alrededor del perímetro Eso por ahora nos consumiría mucha mano de obra y materiales, que no podemos permitirnos ahora También será difícil crear defensas fuertes Sin mencionar a los nuevos sobrevivientes que han estado llegando al refugio Creo que lo ideal sería un lugar pensado para que viva mucha gente Y que esté alejado de la ciudad, con defensas sólidas en el exterior Todos guardaron silencio por un momento, sabían que no era un buen lugar Pero el problema ahora es cómo buscar un lugar tan perfecto Justo cuando Iron estaba a punto de sugerir nombrar la prisión Miró la expresión de Rick que se iluminó En este momento, Rick, que había estado en silencio durante mucho tiempo De repente dijo Iron, ¿realmente hay un lugar como dijiste? Varias personas miraron a Rick, y Rick miró a Shani a su lado Sonrió y dijo Tiene buen terreno, hay paredes, lejos de la ciudad No puedes pensar lo que quiero decir Shani se rascó la cabeza, frunció el ceño y pensó por un momento De repente se dio cuenta y exclamó Prisión Sí, la prisión Cumple con todos nuestros requisitos y tiene instalaciones completas Un comedor, una enfermería y una armería Ahora la pregunta es ¿Alguno de ustedes sabe dónde hay una prisión cerca? Después de que Rick terminó de hablar Volvió la cabeza y miró a las personas que lo rodeaban Se miraron consternados y todos miraron a Tedog al unísono La expresión expectante de Tedog gradualmente se volvió más oscura a los ojos de todos Cuatro Espera un minuto ¿Qué quieren decir con mirarme así? ¿Porque soy negro necesito saber dónde está la cárcel? ¿Es eso lo que quieres decir? Soy un hombre religioso Seis Al escuchar la velocidad del habla de Tedog Iron puso los ojos en blanco y lo interrumpió Amigo, creemos que estás más familiarizado con el área circundante Y la posibilidad de saberlo es la mejor, eso es todo El resto de la multitud también asintió y Morgan le dio una palmada en el hombro a Tedog Tedog se quedó sin palabras y dijo Lo siento, realmente no lo sé Iron engañó por radio e informó al grupo de Merle y Daryl que no estaban lejos del lugar Con algunas personas cazando ZZ, Merle, ¿puedes oírme? Respóndeme rápido ZZ, jaja, este es tu viejo amigo Merle ¿Hay algo que pueda hacer por ti, nuestro respetado líder? ZZ, habla palabras que podamos entender Quiero preguntarte algo, ¿sabes dónde está una prisión cerca de Atlanta? ZZ, ¿qué, tienes un viejo amigo que encontrar? Jejejeje ZZ, Merle ¿Sabes que puedo dejar de permitirte beber alcohol? ZZ, está bien, solo estoy bromeando Sí, hay una prisión en el oeste de Georgia, cerca de Atlanta ¿Cuál es el problema? ZZ, ¿sabes dónde está? ZZ, solo sé que está al oeste de Georgia No recuerdo la ubicación exacta Mordedo, nunca he estado en él ¿Por qué necesito saber dónde está esa maldita prisión? ¿Crees que los visitó como si fuera una iglesia? ZZ, está bien, lo entiendo Puedes seguir con lo que estabas haciendo ZZ, sí, lo que sea Merle ha cambiado mucho, eres increíble No es una persona que se someta fácilmente Shani había escuchado la conversación entre los dos Así que no puedo evitar decir que Desde que llegaron de la ciudad de Atlanta La actitud de Merle cambió mucho Iron dijo casualmente Es fiel a su forma de vida No es que sea realmente alguien malo Shani asintió al escuchar esas palabras Bang Uno en el bosque en la distancia Hubo un fuerte disparo Entonces la voz horrorizada de Glenn llegó por el intercomunicador Uno ZZ, chicos Estamos bajo ataque Oh, Dios mío, Guillermo ha recibido un disparo Ven rápido ZZ, chicos Estamos bajo ataque Guillermo Guillermo recibió un disparo No sé qué hacer Ven rápido Estamos en el bosque al oeste Date prisa ¿Cómo es eso posible? ¿Eres otro grupo de sobrevivientes? Iron no pudo evitar fruncir el ceño Agarró su M4 modificado y se preparó para irse Las expresiones de los demás cambiaron drásticamente Recogieron las armas a su alrededor una tras otra Y corrieron en dirección a donde Glenn y Guillermo se fueron hace un momento El miedo de Iron era encontrar un grupo hostil de sobrevivientes Ahora su grupo se estaba expandiendo No podía permitirse comenzar una guerra con la mayoría de su gente inexperta Sabía que estaban cerca de la granja donde había gente Pero por esa misma razón les advirtió a todos que abrieran bien los ojos mientras exploraban Pronto, todos los vieron en el bosque Inesperadamente, había un hombre gordo parado junto a ellos Guillermo cayó al suelo, sin saber si estaba vivo o muerto El gordo que estaba allí dijo algo Al ver esta escena, el rostro siempre tranquilo de Iron mostró una expresión de incredulidad No podía creer lo que estaba viendo No había duda de que el hombre gordo frente a él era Otis Pero realmente no podía recordar si este era el día en que Carl recibió un disparo original Pero a decir verdad, el tiroteo tuvo que suceder para que Rick conociera a Ersel a toda costa Si es así, Iron sabía que él sería el culpable de que Guillermo recibiera un disparo Cuando originalmente tenía la intención de interactuar con la gente de la granja Varias personas se apresuraron hacia adelante Iron inmediatamente comenzó a revisar las heridas de Guillermo Mientras Shana y los demás señalaban a Otis ¿Quién eres? ¿Por qué los atacaste? ¿Dónde está tu compañero? Otis estaba aturdido en este momento Solo estaba cazando, no esperaba hacerle tal herida a esa persona hace un momento Así que respondió con un tono nervioso Uno yo, yo, soy Otis Solo estoy aquí para cazar, mira, ese es mi ciervo Está justo ahí, no quise hacerlo, realmente apunté a los ciervos y no me di cuenta de que había gente en este lugar Shana también estaba furioso en este punto y continuó interrogando a Otis en voz alta ¿Estás mintiendo? No te creo Yo, no lo quise decir de esa manera Realmente, realmente solo estaba cazando Tienes que creerme Otis había soldado su rifle en este punto Iron hizo una comprobación simple Descubrió que, aunque Guillermo se había desmayado De lo único que podía estar seguro era de que la lesión era grave Pero no debería tener prisa por obtener resultados con poca antelación En estos casos, a simple vista es muy difícil conocer el alcance del daño causado por una herida de bala Ya que no conoce su trayectoria Iron levantó la cabeza para mirar a Otis Se levantó y presionó el brazo de Shana Se suponía que estaba cazando Guillermo fue herido accidentalmente La herida no es profunda, pero se necesita cirugía Después de que terminó de hablar, Iron le dijo a Otis Que todavía se disculpaba Otis, ¿verdad? ¿Está tu casa cerca? Necesita cirugía Uno Ersel Ersel tiene el equipo para salvarlo Puedo llevarte allí ¿Dónde? En esta dirección, sigue recto Otis señaló hacia el bosque Lidera el camino Shana agarró bruscamente la ropa de Otis Y estaba a punto de caminar por ese camino Pero se detuvo cuando escuchó a Iron gritar A pesar de que no resultó gravemente herido No podemos moverlo casualmente Dios sabe hasta dónde tenemos que llegar Entonces, ¿qué debemos hacer? Está sangrando mucho Y si no sangra más Me temo que morirá Cuando todos no sabían qué hacer Iron de repente corrió hacia el lado de un pequeño árbol Sacó su cuchillo y comenzó a cortar Después de cortar rápidamente dos árboles pequeños El cuchillo en la mano de Iron cortó rápidamente algunas ramitas de los árboles Y en un abrir y cerrar de ojos Aparecieron dos palos de madera decentes Iron miró a algunas personas y señaló a Glenn y Otis Quítense los abrigos, los dos, rápido Después de terminar de hablar Iron también se quitó el abrigo Luego abrió las piernas de su pantalón Y cortó algunas tiras de tela con solo unos cuchillos Como resultado Iron manipuló rápidamente las chaquetas de los dos Unos dos minutos después Apareció una simple camilla frente a todos Bueno, parece que está hecho Todos guardaron silencio Y luego comenzaron a moverse Y rápidamente llevaron a Guillermo a la camilla Iron ayudó a sostener la camilla improvisada Y comenzó a instruir a varias personas Rick, tú y yo estamos a la izquierda Shana y Tedog están a la derecha Todos lo abrazan fuerte Date prisa Después de hablar Los cuatro levantaron a Guillermo juntos Pesaron la camilla Y se sintió bastante estable Los cuatro siguieron a Otis Y corrieron hacia el bosque Después de un rato Los cuatro corrieron hacia adelante Llevando la camilla Con la excepción de Iron Los otros respiraban de forma antinatural Shana estaba sin aliento Mientras gritaba enojado Maldito idiota Corre más rápido De lo contrario Te mataré de un solo disparo Rápido Otis se arrodilló en el suelo Y dijo sin aliento Lo siento Ya no puedo correr Ustedes siguen avanzando No queda mucho más camino Sigue adelante Al ver que Otis ya no podía correr Los cuatro no se atrevieron a perder el tiempo Por lo que solo pudieron seguir corriendo Glenn a su lado también estaba sin aliento Pero estaba mucho mejor Así que estiró los brazos Para sostener a Otis Y lentamente persiguió A las cuatro personas frente a él Después de salir corriendo del bosque Iron vio las casas solitarias En el campo en la distancia Adelante Ve Vete Corre Rick y los demás también vieron la casa En la distancia Y finalmente se sintieron emocionados Y el ritmo de sus pies se aceleró un poco Ersel ¿Está Ersel allí? A diez metros de la casa Iron gritó en voz alta Y pronto vio a algunas chicas salir corriendo de la casa Seguidas por un anciano con cabello y barba blancos En ese momento Las cuatro personas ya habían corrido hacia la puerta de la casa ¿Es Ersel? ¿Qué pasó? ¿Está herido? Ersel vio a Guillermo inconsciente en la camilla de un vistazo Y la sangre roja brillante en el abdomen de Guillermo Fue particularmente sorprendente Shani había estado sosteniendo un fuego por un momento Pero ahora finalmente se detuvo y explotó de inmediato ¿Eres Ersel? Le dispararon a nuestra gente ¿Fue Otis quien le disparó? Ersel no discutió con Shani Solo dio un paso adelante para ver la herida de Guillermo Está bien Entra y llevémoslo a una cama Puedo revisarlo mejor Ersel dijo rápidamente Glenn Ve a buscar la mochila con los medicamentos Tenemos muchas cosas para este tipo de situación Iron dijo mientras llevaban a Guillermo arriba Sí Lo tengo Después de un tiempo Ersel dijo Los órganos internos y las arterias no están heridos Pero se necesita una cirugía menor para eliminar la metralla Escuché que tienes equipo aquí Necesito pedirlo prestado Sí, puedes tomar lo que necesites Si necesitas algo más No olvides decírmelo Iron dijo seriamente Está bien, lo entiendo Después de que Arsel terminó de hablar Se dio la vuelta y entró en la habitación Si hay algo con lo que quieres que te ayude Puedes decirme Tengo un buen pulso y no le tengo miedo a la sangre Iron dijo de repente Uno bien Entonces necesitaré tu ayuda Arsel dijo con aceptación Aprovechando el tiempo libre mientras se lavaba las manos Es él todavía le dijo a Iron lo que le estaba molestando Después de lavarse las manos Iron no parecía preocupado y dijo con una sonrisa Haz todo lo posible para salvarlo Si trato de llevarlo a mi gente Me temo que será demasiado tarde Mientras pensaba Ersel terminó de lavarse las manos Levantó las manos y entró en la habitación Bueno, comencemos Dos Iron se paró a un lado con una expresión fría Su mirada observó los movimientos de Ersel Y se quedó esperando si necesitaba ayuda Lo importante es sacar la metralla de la herida Espero poder sacarlo todo Y ningún órgano interno se dañe como parece ser ahora Cuando terminó de decir eso Ersel comenzó la operación Sus movimientos eran lentos y cuidadosos Mientras movía lentamente las manos Iron se encargó de iluminar bien la herida Para que todo fuera visible La operación fue lenta Y el primer trozo de metralla fue retirado por Ersel Según sus palabras no había órgano interno Por lo que todo iba muy bien El lugar silencioso se llenó lentamente de un sentimiento indescriptible La mente de Iron volaba mientras analizaba Cómo debía actuar al ver lo que sucedió Por alguna razón Las cosas seguían sucediendo Pero de una manera diferente Aunque el futuro ahora estaba fuertemente cambiado Por sus decisiones y ambiciones Algunas cosas todavía están sucediendo de la misma manera Uno en ese caso Debe tener cuidado y moverse de la manera más favorable Para aprovechar su conocimiento que aún le es favorable Este error no volvería a suceder Y de ahora en adelante dejaría de considerar a los demás Últimamente se había estado enfocando Tanto en su refugio Que dejó de considerar algunos otros factores más importantes Ahora tenía que centrarse en lo que estaba por venir Había muchas locos como oportunidades en el futuro Después de media hora de operación Ersel había sacado varias piezas de metralla Sin las condiciones adecuadas Todo se desarrolló muy favorablemente Sonido metálico Cuatro El sonido de la metralla chocando con la bandeja de metal Despertó a Ayrón Que estaba inmerso en sus pensamientos Ayrón abrió los ojos Y observó los delicados movimientos de Ersel Para sacar la metralla del agujero de la herida de Guillermo Parece que esa fue la última Revisaré un poco más antes de comenzar a cerrar la herida Hubo un suspiro de alivio De que Guillermo parecía poder recuperarse No podía perder a un amigo Y alguien que lo ayudaría mucho en sus planes futuros Después de un tiempo más Ersel comenzó a suturar la herida de Guillermo De forma natural En aproximadamente tres horas Ersel estaba completamente terminado Por sus palabras Todo fue muy rápido Porque la metralla no perforó ningún órgano interno Y era demasiado visible para eliminarla Cuando terminó Ayrón comenzó a organizar el lugar Y no pudo evitar admirar las habilidades Bajo presión que tenía este anciano Cuando Ayrón salió de la habitación La gente de afuera había estado esperando durante mucho tiempo Al ver que Ersel también se había ido Se adelantaron para escuchar sus palabras Había sonrisas en los rostros de varias personas Rick inmediatamente se acercó y preguntó ¿Cómo fue la cirugía? Recuerdo que Cantace dijo que tenías algunas habilidades médicas ¿Guillermo estará bien? Ayrón asintió Miró a todos con una expresión seria Luego miró a Ersel y dijo Debo decir que le debemos mucho a Ersel Pudo hacer todo sin recibir mucha ayuda de mí En sus palabras La lesión de Guillermo no es tan grave como pensábamos Dos afortunadamente Las partes de la vara no perforaron ningún órgano interno Tienes grandes habilidades para mantener la calma Incluso en este tipo de situación Si fueras médico Definitivamente serías uno de los mejores Una vieja voz sonó detrás de la gente Y Ersel dio unos pasos para mirar al resto de la gente Ersel extendió su mano hacia Ayrón Darki Y dijo con una expresión solemne Permítanme presentarme formalmente Soy Ersel Greene Un veterinario Yo fui quien realizó la cirugía hace un momento Estas son mis dos hijas Maggie Beth La que lastimó a tu amigo es Otis Seis Ayrón extendió la mano para estrechar la mano de Ersel Se dio la vuelta y presentó Mi nombre es Ayrón Darki Puedes llamarme Ayrón Estos son mis amigos Los oficiales de policía Shane y Rick Este es Glenn Tedo y Morgan El tipo en la cama es Guillermo Todos somos sobrevivientes de Atlanta Ersel inmediatamente dijo con una leve disculpa Lo siento por causarte un problema tan grande Seremos responsables de las lesiones de su amigo Él puede recuperarse con nosotros Durante este periodo Puede permanecer en nuestra casa temporalmente Se proporcionará comida y alojamiento Hasta que tu amigo se recupere Rick se hizo cargo y dijo Después de todo Las cosas no han empeorado ¿Verdad? No tienes que arrepentirte Ersel Entonces te molestaremos en los próximos días Sucede que podemos usar este lugar Como una fortaleza para investigar el entorno circundante No le causaremos ningún inconveniente Y también podemos mantener su seguridad Airon también asintió y estuvo de acuerdo con la propuesta de Ersel Y luego notó que había caballos en la granja Por lo que preguntó Ersel, tengo una pregunta ¿Tienes algún caballo aquí? Ersel asintió y señaló el establo No muy lejos Sí, están en el establo ¿Puedes prestarme dos caballos? Nuestro carruaje se atascó en la carretera opuesta Y tenemos que traerlo de vuelta Uno justo cuando Airon terminó de hablar Rick lo interrumpió Airon, descansa Recogeremos el auto nosotros mismos Al escuchar esto Ersel se dio la vuelta y gritó en la habitación Maggie Fuera Pronto, una mujer vestida de casa asomó la cabeza Y preguntó con sospecha Papá, ¿qué pasa? Vas a los establos a buscar un caballo Luego los llevas a la carretera y de regreso Maggie se encogió de hombros y le preguntó a Rick y a los demás ¿Cuál de ustedes irá conmigo? Glenn, vete Eres relativamente delgado Al escuchar la pregunta de Maggie Inmediatamente decidió entregar la tarea a Glenn ¿Once? ¿Me voy? ¿Qué, qué? Glenn no esperaba que de repente lo llamaran a sí mismo Había estado mirando a Maggie durante mucho tiempo Y cuando Airon lo llamó de repente Inmediatamente se puso nervioso Ve con Maggie a caballo y conduce nuestro auto de regreso Dejamos muchas cosas importantes Oh, está bien Después de que los dos se fueron Airon entró en la habitación de invitados de la casa Y tan pronto como se acostó en la cama Airon sintió que sus párpados se quedaban pesados Y se durmió después de respirar un poco Inexplicablemente se sintió extraño Así que decidió irse a dormir Atlanta, hogar geriátrico Un día después Airon evacuó a las personas de este refugio Y dejaron la ciudad con algunos recursos adicionales Un grupo de personas estaba holgando en las cajas En el hogar de ancianos en este momento Como si estuvieran buscando algo Entre las cosas que quedaron atrás Un hombre blanco alto, guapo y de mediana edad Estaba parado en medio del patio trasero Mirando una estatua de un niño en la piscina En la parte posterior de esta estatua del niño Un par de pequeñas alas extendidas Con una gran sonrisa en su rostro Y dos pequeñas manos sosteniendo un libro Señalando hacia donde estaba parado el hombre En ese momento Un hombre de mediana edad con gafas Que era más bajo que el hombre Se acercó al hombre y le dijo en voz baja Felipe, miré por todas partes y no encontré nada El grupo de personas aquí parece haberse ido Y los ladrones no parecen tener nada Después de que el hombre terminó de hablar El hombre llamado Philip Black todavía estaba parado allí inmóvil Todavía mirando la estatua del niño Uno después de medio minuto Lo vieron darse la vuelta y caminar hacia la esquina del patio El visitante miró hacia la esquina de la pared En la dirección en la que Philip caminaba Y descubrió que no había nada más que algunos ladrillos esparcidos allí Pero no se atrevió a preguntar Vio a Philip agacharse y elegir entre varios ladrillos Tomó uno, los sostuvo en su mano Se dio la vuelta y caminó lentamente Milton, ¿sabes por qué estamos aquí? Philip preguntó en un tono lento y peligroso Mientras caminaba en su dirección Milton no pudo evitar temblar y rápidamente respondió Lo sé, estamos aquí para encontrar medicamentos Philip se quedó quieto junto a la piscina Las comisuras de su boca ligeramente hacia arriba Pero no había sonrisa en sus ojos Preguntó palabra por palabra Entonces, tú, dime, ¿por qué, nosotros, nosotros No podemos encontrar esa maldita medicina? Mientras hablaba, toda la persona se emocionó cada vez más Y la expresión de su rostro gradualmente se volvió loca Casi cada vez que decía una palabra El ladrillo en su mano golpeaba la estatua del niño Después de que terminó de hablar Sólo se escuchó el rugido del ladrillo en la estatua Milton se quedó allí con la cabeza inclinada Su cuerpo temblando con el sonido de un crujido En este momento Sólo sintió una profunda sensación de miedo espontáneamente Este hombre, más conocido como el gobernador más tarde Comenzó a acercarse cada vez más a los movimientos de Aeron 1. También fue a partir de entonces que Milton descubrió Que el carácter de Philip se volvía cada vez más extraño Cuando estaba en el refugio era un caballero muy amable y gentil Pero una vez que salió, se volvió extremadamente frío y agresivo A menudo incluso perdió la compostura inexplicablemente Y abusó de los sobrevivientes que encontraron en el camino Incluso hace unos días, Milton fue encontrado en un baño Cerca del campamento de sobrevivientes Sabía que Philip lo había matado Porque estaba muy familiarizado con las cicatrices en el cuerpo Que fueron cortadas por Philip cuando fue interrogado 1. Milton gradualmente comenzó a tener miedo de esta persona cada vez más Trató de persuadirlo Pero eso no funcionó para controlar a su amigo Y empeoró cada vez más De esta manera, Milton observó a Philip paso a paso hasta hoy Convirtiéndose en el líder de este grupo de sobrevivientes Puede decir con seguridad que es el único que conoce el pasado de Felipe Convirtiéndose en su mano derecha A los ojos de estos sobrevivientes Philip es un líder intelectual, racional, poderoso y perfecto Pero a los ojos de Milton, Philip está realmente loco 1. Hoy sabía que Philip estaba buscando un lugar para establecerse Realmente quería tener un lugar al que llamar hogar Condado de Georgia, en un lugar abandonado por la gente Algunos forasteros vinieron a este lugar Algunos caminantes que deambulaban se sintieron atraídos por el sonido del convoy Salieron de todos los rincones y rodearon lentamente el convoy Van 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 1. Van 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 1. La potencia de fuego del convoy era muy fuerte Y los caminantes fueron aniquilados en poco tiempo Todas las personas saltaron de los autos Y un apuesto hombre blanco caminó frente al grupo Señalando los dos pasajes en la parte delantera y trasera de la comunidad Después de mirar a su alrededor por un momento Ordenó Llama a todos, bájate del autobús y divídelo en dos grupos Un grupo bloqueará la calle con los dos autobuses Y luego las pequeñas salidas circundantes deben sellarse El otro grupo estará a cargo de despejar a los caminantes en los alrededores Presta atención a tu seguridad De vez en cuando, se podían escuchar disparos esporádicos desde todos los lados Philip estaba parado en la calle fuera del centro comunitario Observando a la gente entrar y salir corriendo para limpiar las diversas casas Los sobrevivientes que no pasaban lo saludaron Y Philip sonrió y asintió al ver que todo iba bien La limpieza continuó durante todo un día Y por la noche, todos finalmente pasaron por toda la comunidad Esa noche, todos se sentaron alrededor de la fogata Y comieron todo tipo de alimentos enlatados recolectados en el camino Philip no comió, solo sostuvo una lata abierta y miró a las personas presentes La luz naranja se reflejaba en las caras sucias Pero no podían iluminar sus ojos Había una emoción que lo disgustaba mucho No quería vivir en tanta confusión Extrañaba el tipo de vida que solía tener antes de todo lo que estaba sucediendo hoy Pensando en esto, le entregó una lata a Martínez que estaba a su lado Este último se sorprendió e inconscientemente tomó la lata Solo para ver a Philip de pie Grieta 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 Uno los aplausos lentos y rítmicos atrajeron la atención de todos Y la escena de repente se quedó en silencio ¿Realmente piensan que vivir así cuenta como vivir? Mientras hablaba, señalando las cajas enlatadas en el suelo La voz profunda de Philip continuó Comiendo estas cosas caducadas todos los días Escondiéndome una y otra vez sin parar Solo mira como nos vemos ahora ¿Alguien recuerda cuando fue la última vez que se bañaron? ¿Dónde estuvo la última fiesta que tuvieron? ¿Crees que deberíamos vivir así en los últimos días de nuestras vidas? Martínez dejó la lata en su mano y dijo Philip, el mundo ha cambiado, así es como se ve el fin del mundo Al escuchar las palabras de Martínez, Philip pareció estimularse, su tono de repente se hizo más fuerte y respondió emocionado No. No creo. ¿Por qué no podemos construir una comunidad como lo era antes del fin del mundo? Philip caminó hacia el frente del fuego y miró a la multitud con ojos penetrantes El fuego se reflejó en su rostro, y la multitud vio que sus ojos parecían arder con fuego enojado ¿Hay alguien aquí que no quiera poder sentarse en casa y comer tranquilamente todos los días? ¿Hay alguien aquí que no quiera vivir una vida limpia y pacífica todos los días? ¿Hay alguien aquí que no quiera que sus hijos crezcan felices y que los ancianos envejezcan con tranquilidad? Cada oración era como un cuchillo, perforando el dolor en los corazones de las personas Algunas personas comenzaron a mostrar ojos anhelantes, pusieron la comida en sus manos y algunas personas comenzaron a ponerse de pie escasamente Philip se acercó, señaló a uno de ellos y preguntó en voz alta ¿Quieres este tipo de vida? Sí Philip señaló a otra persona y continuó gritando ¿Qué hay de ti? ¿Quieres ese tipo de vida? Seguramente sí Philip abrió los brazos, miró a su alrededor y gritó más fuerte Todos ustedes, respondanme ¿Quieres este tipo de vida? Lo queremos Por supuesto que lo queremos Después de un momento de silencio, todos se pusieron de pie uno tras otro con gritos llenos de emoción saliendo de sus bocas Philip miró a su alrededor y vio las llamas brillando en los ojos de todas estas personas Al ver la emoción de la multitud, Martínez también gritó Felipe Felipe Los gritos de la multitud se unificaron gradualmente y los gritos de la multitud resonaron en toda la comunidad Philip apretó las manos y las voces de todos gradualmente se volvieron más bajas Pero todos todavía lo miraban con ojos llenos de expectación No te preocupes, haré todo lo posible para hacer realidad ese sueño, ahora escucha mi plan En el siguiente periodo de tiempo, Philip aclaró la división de los deberes del trabajo para todos en detalle La comunidad en la que vivían era una comunidad relativamente lujosa antes del fin del mundo Y las instalaciones de apoyo circundantes estaban relativamente completas Incluidas las fuentes de agua y los sistemas de filtración, había clínicas, entre otras cosas Actualmente, hay muchas cosas que faltan en la comunidad Por ejemplo, la pared exterior necesita muchos materiales para que puedan ser fuertes Abastecerse de alimentos, gasolina y encontrar suministros de uso común y muchas cosas más Bajo el liderazgo de Philip, la comunidad se desarrolló gradualmente A medida que la comunidad creció, también absorbió algunos nuevos sobrevivientes Y todos lentamente se volvieron adictos a esta satisfacción ilusoria Nadie quiere despertar de esta hermosa vida Y el mundo exterior en decadencia se ha convertido en una especie de vigilancia Los caminantes en todas partes hacen que los sobrevivientes de la ciudad No estén dispuestos a enfrentar el mundo exterior Uno de esta manera, Philip ha dominado completamente la ciudad Cuando estaba en la ciudad, Philip ayudaba con entusiasmo a todos los necesitados Y salía con frecuencia Cada vez que regresaba, traía una gran cantidad de suministros Lo que hacía que los civiles de la ciudad se sintieran mejor con esta persona gentil y elegante Para el mundo exterior, solo Milton y Martínez, que salieron a buscar suministros Conocían el verdadero rostro de este hombre, como una serpiente venenosa Puede matar a todos los sobrevivientes que encuentre sin cambiar su rostro Y luego robar los suministros de esas personas O puede bajar su postura cuando se encuentra con un enemigo poderoso Y matar al oponente en el momento en que el oponente baja la guardia Pero el trato generoso aún hizo que estas personas optaran por guardar silencio Nadie hablará de estas cosas sobre Philip en la comunidad Entienden que es imposible cambiar la imagen gloriosa de Philip en los corazones de las personas Solo con palabras La gente incluso lo llama cariñosamente gobernador En este momento, Philip, que es el gobernador en la mente de todos Está sentado en una habitación secreta al lado de su propia habitación A un lado de la habitación secreta hay una pecera rectangular que puede cubrir toda la pared En la otra habitación, vivía su hija enferma Temprano en la mañana, el sol salía lentamente e iluminaba el campo verde En una habitación, Airon abrió lentamente los ojos Este ambiente desconocido le dio una reacción de estrés momentánea Pero luego recordó lo que sucedió ayer y se calmó Después de unos minutos se lavó la cara y caminó lentamente hacia la sala de estar de esta casa Poco después se escuchó el sonido saliendo de la cocina Debería ser alguien preparando el desayuno Había un buen olor en el aire, pero Airon ignoró esto y caminó hacia la habitación donde estaba Guillermo Después de algunas inspecciones, Airon dio un suspiro de alivio A primera vista parecía que la condición de Guillermo era muy buena Y su herida no parecía mostrar signos de infección Parecía que los medicamentos que tenían eran capaces de mantener la condición de Guillermo Después de algunos controles más, Airon salió de la habitación y salió de la casa Finalmente despertaste a Airon, ¿descansaste bien? Tan pronto como salió por la puerta, la voz de Glenn sonó a su lado Cuando se dio la vuelta, vio a Glenn sentado en un banco junto a él, luciendo un poco exhausto Al ver la condición de Glenn, Airon se apresuró a preguntar ¿Por qué estás aquí a esta hora? Tengo la impresión de que no has dormido en toda la noche, ¿verdad? Uno Glenn parpadeó un par de veces, bostezó y dijo con una sonrisa tranquilizadora Estaba de guardia anoche para vigilar el lugar No te despertamos porque estabas agotado Deberías considerar dormir más horas a partir de ahora Sean y Reed dormían en algunas tiendas de campaña con los demás Debido a que no había espacio en la casa Después de hablar, señaló un árbol no muy lejos Y en realidad había dos tiendas debajo del árbol Hola chicos, ¿los despertamos? Airon se paró junto a las tiendas y gritó Pronto algunas personas salieron de las tiendas con miradas somnolientas Airon dijo con una expresión preocupada Lo siento, parece que aún no se han despertado Necesitamos comer algo y después de eso tenemos que mirar a nuestro alrededor ¿Cómo no podemos despertar si gritas tan escandalosamente? Tedog no pudo evitar quejarse Rick estiró la espalda Estaba cansado de la vida al aire libre en estos días Y extrañaba mucho la cama de los CDC en este momento Entiendo que no estás acostumbrado a dormir al aire libre Pero debes tener claro que nuestra fortaleza en los CDC no es permanente Tenemos que considerar trasladar a la mayoría de ellos de esa ubicación Debido al mantenimiento Por lo que antes de encontrar un lugar adecuado Deberíamos amar el aire libre Dos Morgan también asintió y dijo con emoción Airon tiene razón No somos solo nosotros Todos en el futuro deberían acostumbrarse a vivir una vida como esta Después de todo, no sabemos que pasará en el futuro Después del desayuno Airon le pidió a Glenn que se pusiera al día con su sueño Mientras buscaba a Ersel para hacerle algunas preguntas Dentro de la casa Airon explicó su situación y de donde venían con más detalle Tenía que hacerles saber lo que estaba sucediendo en el mundo exterior Ersel, como te mencioné, somos de los CDC Esta vez salimos a buscar un refugio secundario Así que quiero preguntar ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el terreno cercano? Ersel lo pensó y asintió Otis está muy familiarizado con eso Nos ayudó a transportar muchas cosas de la ciudad antes Puedes preguntarle directamente No debería haber ningún problema Cuando Airon encontró a Otis Este hombre estaba reparando un camión en el patio Y después de escuchar las palabras de Airon Estuvo de acuerdo sin la menor vacilación Siempre lamentó el asunto Guillermo Pero no había nada que pudiera hacer para ayudar Cuando escuchó la solicitud de Airon Estuvo de acuerdo Hay varias farmacias y tiendas cerca En cuanto a las cosas que mencionaste No estoy muy seguro Otis ya había llevado a Airon y a los demás A una farmacia a cierta distancia de la granja Airon realmente no esperaba encontrar algunos almacenes Para almacenar materiales Pero era una pena que Otis no supiera Sobre la existencia de estos lugares Por lo que solo podía llevarlos a revisarlos Uno por uno en orden Auge Van van Uno la calle fuera de una farmacia El lugar estaba muy desolado Y el silencio aireado fue interrumpido Por llamar a la puerta Lo que hizo que el vigilante Glenn Y los demás se tensaran un poco Inmediatamente Los caminantes en la farmacia Fueron atraídos a la puerta Por el golpe repentino Después de hacer un poco de ruido Para llamar la atención De los caminantes cercanos Para que no fueran tomados por sorpresa Airon no tenía intención De entrar directamente Junto a ellos Sean y Rick montaban guardia A ambos lados Ninguno de los dos tenía Ninguna intención de entrar Por lo que decidieron romper el vidrio Por la fuerza Con una explosión El vidrio de la farmacia se rompió Y las caras feas de los dos cadáveres andantes Se hicieron añicos de inmediato Puff Puff Uno hubo el sonido de dos objetos afilados Perforando la carne Las dagas de Rick y Sean Se hundieron en las cabezas De los caminantes casi al mismo tiempo Y Airon también cortó hasta la muerte A uno de los caminantes detrás de ellos Entra y ten cuidado Rick les recordó a todos Que entrarán lentamente por la farmacia Esta es una farmacia Relativamente grande De unos 100 metros cuadrados Con estantes llenos de varios medicamentos Y varias personas inmediatamente Parecieron que habían encontrado oro Jaja, cariño Shani agitó su mano sobre las cajas de medicamentos En los estantes con entusiasmo Nadie esperaba que esta farmacia Tuviera una colección tan completa de productos Todos empacan los medicamentos Tantos como sea posible Estas filas son las más importantes Y luego las otras Airon señaló algunos estantes Con medicamentos más importantes Él mismo no se preocupó Por los medicamentos en el estante Sino que fue directamente al almacén trasero Llamó ligeramente a la puerta Puso su oreja pegada a la puerta Y escuchó atentamente No había un gruñido familiar Como un andador Por lo que Airon abrió lentamente la puerta Y miró el lugar dentro El almacén no es grande Solo unos 20 metros cuadrados Y hay varias cajas sobre cajas En los estantes del interior Airon también es una persona audaz Con grandes habilidades Y entró directamente Uno solo hay 5 filas de estantes en total Caminando por el pasillo central Airon finalmente encontró un cadáver En el estante más interno Pero nos movía Porque obviamente era un sobreviviente Que se suicidó tragando una bala Esta persona debería haber sido perseguida En el almacén por algunos caminantes Desde afuera Y luego quedó atrapada aquí Y decidió suicidarse Debido a su miedo a ser comido Airon negó con la cabeza Cada vez que veía una escena así Sentía algo absurdo dentro Estas personas obviamente Sostenían armas Y solo había unos pocos caminantes afuera Debería ser fácil salir de esta situación Si al menos luchó Airon, ¿estás bien? La voz de Rick sonó desde la puerta Bueno, estoy bien Rick caminó junto a Airon También vio el cadáver Suspiró Le dio unas palmaditas en el hombro A Airon como si lo consolara Y dijo en un tono ligeramente triste No tienes que pensar demasiado Algunas personas simplemente aceptan su final Si no hay un cambio en este mundo Ya que algunas personas eligen pelear Naturalmente habrá algunas personas Que elijan darse por vencidas Airon dio dos pasos hacia adelante Se inclinó lentamente Y tomó el arma del cadáver Se la entregó a Rick y dijo No mires nada más Es otra buena arma No se debe desperdiciar Los ojos de Rick se crisparon Cuando escuchó las palabras de Airon Luego miró el arma en sus manos Y pensó que había entendido mal No mucho después Varias personas se alejaron de la farmacia Pero había mucha medicina en sus manos Otis conducía felizmente en el auto Y el equipo de Airon Le dio algunos medicamentos de uso común Los medicamentos en casa Solo necesitaban ser repuestos Y no podía sentirse mejor Al recibir un lote de medicamentos Sin ningún problema Al ver a Otis feliz Airon de repente pensó Que esta persona parecía estar Familiarizada con el vecindario Por lo que hizo una pregunta Por cierto Otis ¿Sabes dónde está la cárcel En West Georgia? Prisión de Georgia ¿Qué estás haciendo allí? ¿Está completamente inactiva? La mirada asombrada de Otis De repente se volvió Muy agradable A los ojos de Airon Se sentó derecho Y Airon preguntó ¿Conoces el lugar? Llévanos allí Ahora Airon estaba secretamente feliz De que finalmente Encontrara a alguien tan especial Estaba planeando ir a ese lugar En ese mismo momento ¿Sabes dónde? Rápido Llévanos a ese lugar Shane escuchó las palabras De Airon y no pudo evitar Hacer la misma pregunta nuevamente El tono ligeramente emocionado De Shane confundió Totalmente a Otis Pero aún así Explicó a todos con calma La prisión al oeste De Georgia Está un poco lejos de aquí Tardará unos 40 minutos En conducir Solo de ida Estará oscuro Para entonces Considerando el tiempo ¿Por qué no nos vamos Temprano mañana En este punto Airon miró hacia el cielo Por el sol poniente Sabía que Otis tenía razón Por lo que no insistió ahora Y todos se apresuraron A regresar a la granja Ahora mismo Con la medicina No estaban en una buena posición Así que primero Tuvieron que regresar Y dejar todo Lo que habían recolectado hoy Morgan volvió la cabeza Para mirar a Airon Que estaba de pie Junto a él Con una expresión pensativa Aunque la otra parte Parecía ser una buena líder Siempre sintió Que ella desconfiaba De algo Y sabía que lo impacientaba Cada vez más Por lo que esperaba Que después de hacerse cargo De la prisión Obtuviera respuestas Sintiendo la mirada De Morgan Airon volvió la cabeza Para mirar la expresión Algo intrigada De la otra parte Miró a su alrededor Y después de algunas dudas Dijo Últimamente siento Que sería mejor Abandonar la ciudad Algo me dice Que cuanto más tiempo pasa Menos confiable Se volvería la gente De afuera Shane escuchó Estas palabras Y asintió Sabía que había Muchos desafortunados Causando estragos Y matando a personas inocentes Por lo que no deberían Confiar demasiado Y estar siempre alertas Al mediodía del día siguiente En el vestíbulo Del centro Para el control Y la prevención De enfermedades Muy bien Novatos Acabamos de enseñarles Todo lo que se les puede enseñar Depende de ustedes Ver cuanto pueden hacer Cuando lleguen a ese punto Muy bien Toma un arma Y ve con Mike San Valdez Él te asignará A un grupo Para actuar juntos Merle Dixon Terminó con las últimas Explicaciones Tres después de eso Señaló que no tenía Nada más que enseñarles Por lo que ahora Debían seguir aprendiendo A luchar y ahora se necesitaba Su presencia para trabajar Como guardia comunitario Merle en este momento Estaba medio acostado En un sofá Tenía los ojos medio cerrados No sabía nada más Sobre lo que estaba sucediendo Después de completar su tarea Ahora solo estaba sonriendo Y haciendo que la gente Se sintiera incómoda Pero todos los presentes Parecían haberse acostumbrado No solo no se sentían incómodos Pero algunos incluso Estaban discutiendo Y bromeando con él Después de comprender Las reglas que deben seguirse Al unirse a la comunidad SCT Él junto con todos los sobrevivientes Entendieron lo importante Que eran para que este lugar Fuera sostenible Y continuara creciendo La mitad de los guardias En este lugar Eran militares Y los que no lo eran Habían aprendido lo suficiente Como para saber Cómo moverse Luchar y usar un arma Al principio Hubo algunas personas Que se quejaron De la actitud De algunos de los guardias En entrenamiento Pero algunas personas No dijeron nada Después de escuchar Que si no elegían Aceptar estos métodos No podrían quedarse En este lugar Y es muy posible Que no pudieran encontrar Un lugar seguro Fuera de la comunidad Al ver a todas esas personas Que habían terminado Su entrenamiento De supervivencia Los dos hermanos Se quedaron solos Daril tomó su ballesta Y comenzó a limpiarla Mientras decía ¿Hay alguna noticia Sobre las personas Que se fueron a buscar Otro lugar? Quedarse en este lugar Se está convirtiendo En un tormento A este ritmo No haremos nada más ¿Airon solo quiere Que estemos aquí Para enseñarle A este grupo de novatos Cómo sobrevivir? Megle Que había estado Acostado medio Acostado sin ningún movimiento Finalmente reaccionó En este punto Solo miró al hermano Daril Con una cara divertida Y luego dijo relajadamente Relájate Mi buen hermano No nos quedaremos aquí Por mucho tiempo Si estoy en lo cierto Saldremos pronto ¿No has notado Que todas esas personas Parecen amarte? Megle Hizo una pausa Por un momento Y dijo con voz divertida Si estoy en lo cierto Estoy seguro De que los investigadores De ese maldito virus Tienen algunas pistas Cuando terminó de hablar Tomó una botella De alcohol a su lado Y tomó un sorbo Megle sintió Que este lugar pronto No sería óptimo Para la supervivencia Ahora la mayoría Estaba limpiando la ciudad Y tomando muchas cosas Que ahora no eran necesarias Daril no dijo una palabra Cuando escuchó a su hermano Y continuó limpiando Su ballesta Al ver que su hermano Estaba en silencio Megle lo miró Y con una sonrisa dijo Escuché que Airon Casi te disparó Cuando estabas cazando La última vez ¿Es cierto? Con una expresión fría Daril se puso de pie Y dijo en voz alta No fue gran cosa Yo también estaba a punto De ponerle una flecha En el pecho ¿Entiendes? Ja 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 Merle no habló Solo sonrió Mientras miraba a su hermano Tus burlas son Extremadamente desagradables ¿Lo sabes? Daril miró a su hermano Sin entender muy bien Su comportamiento Pero llevas la nueva ballesta Que te dio Ahora tienes cientos de flechas Gracias a Airon Supongo que te enamorarás De él a continuación Justo cuando Daril Estaba a punto de responder La radio sobre la mesa Sonó de repente ZZ Alguien puede escucharme Este es Airon Entra Daril se detuvo en seco Miró a Merle Y Merle agarró la radio De la mesa Y se la arrojó A su hermano Vamos hermano No dejes caer la carga De ser el portavoz De mi grupo Ustedes pueden involucrarse Ja 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 Daril Que captó la radio Se burló Y presionó El botón de respuesta ZZ ZZ Recibido Este es Daril Zizi Daril Ocúpate de reunir A los Haner y Felipe Tengo algo importante Que decir ZZ Espera un momento Me pondré en contacto Contigo más tarde Bajando la radio Daril le arrojó La radio a Merle Luego se volvió Y dijo Puedes resolverlo tú mismo No seré un maldito mensajero Para esos novatos Merle sonrió Y caminó Hacia la sala de estar Del metro Donde estaban Los investigadores En algún lugar Dos autos Estaban estacionados Al costado de la carretera Un joven asiático Y un hombre Formido de piel negra Estaban parados En el techo De los dos autos Inspeccionando Los alrededores Mientras otro grupo De personas Caminaba hacia adelante Este grupo de personas Era el grupo de Aeron Y los demás Otis caminó Frente al equipo Con una gran barriga La larga caminata Lo hizo sudar profusamente Y se quedó sin aliento Después de caminar Una larga distancia El grupo caminó Por el bosque Durante más de 20 minutos Cuando escucharon A Otis Al frente decir Aquí Está justo delante En realidad Hay un camino Que conduce a esa prisión Un amigo mío Estaba encerrado Aquí antes Así que conozco El camino Pero cuando llegamos A ese cruce Dos árboles cayeron Y bloquearon el camino Mira Estamos aquí Algunas personas Salieron de un sendero Forestal Y el bosque Originalmente denso De repente Se volvió escaso Revelando solo una montaña Con una amplia vista Todos miraron En dirección Al dedo de Otis Y una prisión A gran escala Apareció frente a sus ojos Al mirar esta prisión Familiar frente a él Iron sintió mucha emoción Demasiadas cosas sucedieron En esta prisión En la trama original Después de que Rick se hizo cargo En su mayoría tragedias Ahora que está aquí Planea convertir esta prisión En la base de la comunidad SCT Este lugar es perfecto Rick dijo Rick dijo Mientras miraba la prisión Lleno de alegría No pudo evitar Admirar el lugar Morgan también miró La prisión de abajo Y vio a los caminantes Densamente agrupados En la cerca Caminando inconscientemente No pudo evitar Decir con cierta preocupación Parece que este lugar Se ha derrumbado Por completo Y hay muchos caminantes aquí Shane expresó Su preocupación Miró a Iron y dijo Iron Con el debido respeto No sabemos Si las instalaciones interiores Son seguras o no Y aparentemente Debes ver muchos caminantes En todas partes No creo que sea una buena idea Mudarse a este lugar Sigo pensando Que podemos quedarnos En el CDC La instalación Parece ser impenetrable Un lugar seguro Y cómodo Shane Sé que estás pensando En ello para el equipo Pero lo que necesitas saber Es que para estar en el CDC Necesitas combustible Y la demanda es enorme Este sigue siendo el caso Incluso si la mayoría De los equipos no utilizados Han sido cortados Así que reubicar A los refugiados Es lo más importante En este momento No tenemos otra opción Iron sabe que Shane Es una persona muy defensiva Y conservadora Lo que se puede ver En las diversas elecciones De la historia original Y además es una persona A la que no le gusta Correr riesgos potenciales Tiene un carácter Imprudente e irritable Lo que hace que tienda A actuar de manera impulsiva En este punto Shane todavía Ni siquiera creía Que esta prisión Fuera una buena opción Estaba a punto de refutar Cuando escuchó Lo que Iron Estaba a punto de decir ¿Ustedes quieren saber Por qué tenemos que mudarnos De los CDC? Después de hacer una pausa Iron dijo con voz clara Eso es porque El combustible De los CDC No puede agotarse Bajo ninguna circunstancia Una vez que nos quedemos Sin combustible Todo el equipo De los CDC Dejará de funcionar Originalmente También quería Que ese lugar Fuera nuestro centro De operaciones Al principio Pero tuve que considerar Ese factor Shane preguntó Incluso si no hay electricidad Sigue siendo un buen refugio Allí Iron negó con la cabeza Y continuó explicando ¿Sabes dónde está El CDC Y qué hace? El CDC Almacena la mayoría De los virus y bacterias Más devastadores Que se pueden encontrar En el mundo Una vez que se agote La energía del CDC El mainframe Realizará automáticamente Una desinfección completa Siete Al escuchar esto Todos los presentes Hicieron una pregunta Casi al mismo tiempo ¿Qué quieres decir Con desinfección completa? Explotará Explotar Una bomba De pulso fuerte Contiene un dispositivo De encendido Por aerosol De dos etapas Destrucción superior A todos los dispositivos Conocidos El efecto solo es superado Por las bombas nucleares La alta temperatura De 6.000 grados Puede encender el aire Y destruir Todos los objetos Peligrosos en el CDC En la obra original La explicación de Edwin Fue muy impactante Y Iron también Recordó esta bomba Aterradora Así que trato De explicar lo que sabía ¿Quieres decir Que hemos estado Viviendo encima De una bomba? ¿Quieres decir Que hemos estado Viviendo con una bomba Todo este tiempo? Todas las personas Miraron a Iron Con una expresión De incredulidad Reflejada en sus rostros Nunca imaginaron Que las instalaciones De los CDC Tuvieran características Tan especiales ¿Escucharon correctamente Lo que Iron dijo Hace un momento? Rick también estaba Un poco confundido Así que preguntó Con cierta ira ¿Por qué nos lo dijiste Hace un momento? Al ver que la expresión De todos cambiaba Repentinamente Iron supo que todos Estaban molestos Y perplejos Pero ¿Qué podía hacer Con tantos problemas Que tenía que resolver? Iron de repente Les indicó A todos Que se calmaran Presionó su mano Y miró a todos Con una expresión Tranquila No hay nada De que preocuparse Incluso ahora La condición Para que ocurra El programa De autodestrucciones Que los recursos Son escasos En los tanques De combustible Iron suspiró Con calma Realmente pensó Que no debería Estar explicando todo Pero respondió Todas las preguntas De todos modos Y señaló En la actualidad El almacenamiento De gasolina En el sótano Es suficiente Para continuar Manteniendo el CDC Por mucho más tiempo Pero esto no es óptimo Para continuar Manteniéndolo A decir verdad Quería mantener Activos a los CDC Y dejar que los investigadores Continuaran trabajando Para encontrar una cura Para el virus Pero no tenía ese lujo Con todos los problemas Que tenía por delante Estaba seguro De que si seguía creciendo En Atlanta Recibiría visitas No deseadas Muy pronto Por lo que preferiría Por ahora ocultar su fuerza Y no llamar demasiado La atención Cuando todos Escucharon la explicación De Iron Las pocas personas En las cercanías Se sintieron un poco Aliviadas Pero ahora en este punto Ya nadie quería volver A los CDC O incluso pensar En quedarse Después de que todos Entendieron el problema Que tenían los CDC Y la comunidad de SCT Todos volvieron la cabeza Para mirar la prisión Nuevamente Ahora la emoción En sus ojos Se iluminó Iron sabía Que muchos No podían entender Sus planes Por lo que solo Podía compartir Lo que todos Podían aceptar Y salvar los problemas Que muy pocos Podían abordar En el futuro Algunas personas Se asombrarán De aquellos que son fuertes Y mantienen un refugio seguro Pero una vez que la otra parte Se debilite frente a sus ojos Comenzarán a formar planes Para actuar por separado Demostrando que son personas egoístas ¿Cómo podría Iron no pensar En muchas de las cosas Que sucederían Y los enemigos potenciales Que le causarían problemas? Él lo sabía Por eso tenía que estar preparado Para defender a su comunidad Tenía que aprovechar Su conocimiento futuro Y estar prevenido De todos esos problemas No podía considerar Cosas pequeñas Como sentimientos O lo que otras personas piensan No podía perturbar Sus pensamientos Por cosas pequeñas Iron sacó la radio Que llevaba en su chaleco Y luego comenzó A comunicarse con Daryl Mientras se concentraba En lo que vendría después Hoy Solo quería confirmar La ubicación de la prisión Y no planeaba Hacer muchos movimientos Por ahora Mientras su gente No esté cerca Sería estúpido Hacer grandes movimientos Además Iron sabía muy bien Que el tiempo Es aproximadamente 70 días después Del apocalipsis Ahora Estaba siguiendo El asedio de la granja Por una gran ola De caminantes Unos 10 días después Y todavía quedaban 10 días Hasta que pensara En salvar a la familia Ersel Sus habilidades agrícolas Fueron muy beneficiosas Para comenzar a cultivar alimentos Lo antes posible Los caballos Y muchas cosas Eran importantes En esa granja Por lo que el valor De esa familia Era algo que Iron no podía dejar ir Pero con el temperamento Obstinado de Ersel Es difícil garantizar Que abandonará la granja Sin experimentar Los altibajos De la trama Las sucesivas muertes De sus seres queridos Como Otis La caída de Shanna Y la pérdida de Patricia Tuvieron un gran impacto En la familia Y el grupo de Rick Ersel había experimentado Mucho en este punto Básicamente se recuperó Después de estar en alcohol Pero la sombra de su hijo Y esposa Es algo de lo que No se recuperó ¿Cómo se puede resolver Este problema? Si no hubiera tantas Muertes y pérdidas ¿Cómo podría la familia Ersel abandonar Su hogar voluntariamente? Eran personas valiosas Que contribuirían En gran medida A mejorar el crecimiento De la comunidad A de SCT 2 Iron solo pudo negar Con la cabeza Y decidió no pensar En eso por el momento Si no puede resolver La transferencia De personas y recursos Del CDC a la prisión Todo se desmoronaría ZZ Iron Todos están reunidos Puedes decir Lo que querías anunciar Mientras tanto Iron y los demás Ya habían regresado A la carretera Con los demás Y se quedaron un rato Pensando Cuando la voz De Edwin Haner Salió del intercomunicador Iron ordenó Esos pensamientos caóticos Que inundaban su mente Tomó la radio Y dijo con voz clara ZZ Bien Tengo algunas cosas Que decirte Seré breve Si tiene una pregunta La responderé Después de que haya Terminado con mi explicación Después de hacer una pausa Iron presionó El botón del intercomunicador Y señaló ZZ Lo primero es lo primero Pronto comenzará El plan de migración Que se ha planeado Todo este tiempo Cuando termine lo siguiente Los demás te explicarán En detalle Por qué se tomó Esta decisión En segundo lugar Tengo que disculparme Con Felipe Guillermo resultó herido Pero no fue grave Fue herido accidentalmente Por una bala de escopeta Pero en este momento Está estable y recuperándose Seis la tercera cosa Y lo más importante Merle y Daryl Ustedes dos tendrán Que traer a un grupo De las personas Con las que han tenido Más experiencia La semana pasada Mientras Mike y los demás Más mueven los suministros Y configuran la operación De mudanza Mañana tendrás que venir Con ese grupo Para participar En una gran batalla Y reunirte con nosotros Hemos encontrado Un excelente refugio Debido a su gran tamaño Hay lugares Que necesitan ser despejados Ahora puedes hacer Cualquier pregunta ZZ Iron Está Guillermo contigo ¿Puedo hablar con él? Tan pronto como Iron Terminó de hablar La voz ansiosa De Felipe Salió de la radio Y Iron Solo pudo consolarlo brevemente ZZ Lo siento Felipe Todavía estamos afuera Guillermo está actualmente En un lugar muy seguro Y alguien lo está cuidando Muy bien ZZ Eso es bueno Algo muy bueno Gracias Iron Deja de llorar Como una puta perra Dame la radio Que bastardo La voz agradecida De Felipe Fue interrumpida Por la voz ronca De Merle Dos Iron Sin tener en cuenta A los hombres Más experimentados Hay alrededor De 40 personas Que pueden pelear ¿Qué quieres hacer? Espera ¿Podría ser esa maldita Prisión que mencionaste La última vez? ZZ Así es Es esa prisión Mañana conducirás Con el RV modificado Recuerda traer Tantas armas frías Como puedas Pero asegúrate De que también Tengas armas de fuego En caso de que se encuentren Con enemigos Por cierto No olvides la comida Y si pueden traer suministros Mucho mejor Después de algunas Largas explicaciones Iron finalmente Arregló las cosas Para mañana Y por ahora Regresaron a la granja Nuevamente Antes de entrar a la casa Iron notó Que el joven Jimmy Salió a saludarlos Y les dijo a todos Varias cosas Entre las más importantes Tu amigo se despertó Y te está buscando Cuando escucharon esto Varias personas Entraron corriendo Cuando llegaron a la habitación Miraron a William Medio acostado en la cama Bebiendo un tazón de avena Todos dieron un paso adelante Para rodear a Guillermo Con sonrisas en sus rostros Y chocaron los cinco a su vez William juntó las manos Y les dijo a todos Gracias a todos Escuche lo que dijo Ersel Si no fuera por ustedes Realmente podría haber muerto Un horrible Le dio una palmada En el hombro A Iron con una sonrisa Y le dijo a Guillermo Nos alegra que estés bien No hay nada De que preocuparse Todos estaban contentos De que Guillermo Se despertara Realmente no había nadie Que no hubiera ayudado Para que Guillermo Ahora estuviera bien Amigo Fue una pena Que no vieras a Iron En ese momento Todos estábamos congelados Cuando te vimos En el suelo Ensangrentado Pero Iron es más rápido Y corta palos Mientras pide ropa De varias personas Y en un instante Formó una camilla Tedog dijo con una sonrisa irónica Toshane también dijo en broma Guillermo Realmente te admiro Sabes Cierto alguien También recibió un disparo Pero estuvo en coma Durante dos meses En el hospital Guau Tres cuando escuché esto Rick argumentó Pero no estaba en un hospital Estaba en el CDC Glenn de repente Agregó estúpidamente ¿Hay alguna diferencia Entre estos dos lugares? Ja 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 Uno después de charlar un rato El tema volvió A la limpieza de la prisión Y otros temas importantes A la mañana siguiente En la pequeña carretera Fuera del paso de la granja Una enorme fila de vehículos Observaba desde la distancia Todo el convoy Fue dirigido por una realidad Virtual modificada La modificación exagerada De este RV Dio a todos la impresión De que no era solo Un simple vehículo No mucho después El RV se detuvo Frente a la casa de Ersel Y más de 40 personas Salieron de los autos Una tras otra Iron y los demás Dieron un paso adelante Primero saludando A los hermanos Dixon Y luego saludando A todos los demás Uno tras otro Pero muchos se sorprendieron Al encontrar a Andrea A mí Jaquí y Karol Saliendo de los autos Cuando más miraron Había muchas más mujeres Cuyos nombres Iron no podía nombrar Que deberían pertenecer Principalmente a la gente De Guillermo ¿Por qué están Todas estas personas Aquí también? La cara de Iron Era muy sombría No era machista Y sabía que había Mujeres muy fuertes Que podían cuidarse Solas Pero dejó en claro Que debían ser Personas fuertes Y definitivamente Algunas mujeres Todavía tenían Una mano temblorosa Al disparar un arma Así que incluso Considerando que Merle Decidió traer Muchas mujeres Iron se volvió Hacia Merle Y dijo enojado Te pedí que trajeras A los mejores luchadores Aquí ¿Qué piensas Al ver esto? Merle extendió Las manos inocentemente Nunca pensé Que el líder De la comunidad SCT Fuera un machista Eres uno de mis hermanos Entonces Los luchadores También necesitan comer ¿No? Además Todos insistieron en venir 16 Después de escuchar Las ridículas palabras De Merle Iron sintió Que la opresión Que sentía En sus pensamientos Se aliviaba un poco Y decidió No prestar atención A la situación actual De hecho Aunque la violencia No puede resolver Todos los problemas Podría considerarse Bueno para todos Aprender a luchar Iron Vinimos aquí Voluntariamente No tiene nada que ver Con las decisiones De Merle O de los demás Ami dio un paso adelante Se paró frente a todos Y saludó Además También queremos Acostumbrarnos A luchar contra los caminantes Nuestra puntería Ha mejorado mucho Mi hermana y yo Hemos aprendido muchas cosas Andrea también sonrió Torpemente Cuando escuchó Lo que dijo su hermana Y levantó la mano Para saludar a Iron Y a los demás Yo también Carol junto a la multitud Levantó la mano Y dijo débilmente Podemos ayudarte a cocinar Haki también Levantó la mano Generosamente Si Porque siempre Se considera conveniente Ahorrar municiones No todo el tiempo Tendremos una gran cantidad De cartuchos Para que aprendan A disparar Shanne dijo Pensando en la misma línea Ignorando las miradas De la gente alrededor Iron decidió No asumir la responsabilidad De la seguridad De todas las personas De su comunidad Algún día tendrían Que aprender a defenderse Mientras este grupo De personas hablaba La familia de Ersel Parada en la puerta De su casa Quedó atónita Pensaron que era Un pequeño grupo Que buscaba suministros Aunque habían escuchado A Iron mencionar Al CDC Sabían que todavía Tenía compañeros Pero realmente No esperaban Que el otro lado Enviara tanta gente A la vez Después de mirar Más de cerca Todas estas personas No parecen estar En malas condiciones Todos son hombres Y mujeres fuertes Algunos son jóvenes Y otros de mediana edad Lo que significa Que el tamaño De este grupo Es definitivamente Más grande Que estas personas Cuando llegó el momento Se celebró Una breve reunión Y todos los recién llegados Sabían lo que estaba pasando En realidad Querían ocupar Una prisión Ocupada por caminantes Iron se paró Frente a la multitud Y dijo en voz alta y clara Creo que todos ahora Saben por qué Nos estamos mudando De los CDC Ocupar la prisión Y limpiarla Es muy importante Después de decir eso Iron hizo una pausa Y continuó Dado que tenemos Una gran cantidad De personas Podemos abrir Múltiples áreas A la vez Con relativa facilidad En esta misión Todos los que vemos La situación Sentimos que todos Deben estar enfocados Su trabajo Es eliminar A los caminantes No quiero que nadie Pierda la vida Por un simple descuido ¿Puedes hacer eso? Podemos Está bien No más perder el tiempo Tenemos que movernos ahora Cuando todo se resolvió Un VR modificado Conducía por la carretera Seguido de varios autos Mas y todos Se dirigían Hacia la prisión Conduciendo por el camino Que conduce a la prisión Iron y su grupo Despejaron el camino En poco tiempo Y luego simplemente Condujeron a la prisión Uno Una vez que el camino Está despejado Ya no hay necesidad De atravesar los árboles Para llegar a la prisión Al cruzar la calle Previamente estaba bloqueado Iron levantó la mano Y miró la hora Eran casi las nueve en punto Y vio que todos estaban callados En el RV modificado Iron estaba en el asiento Del pasajero Mientras Dale Orbat Conducía Y junto a él Estaban Otis Glenn Y sorprendentemente Magie Te dije que no había necesidad De que estuvieras aquí Otis Podría ser muy peligroso Esta vez Y tú Magie Ersen Se enojará mucho Cuando no pueda encontrarte Soy lo suficientemente Consciente Como para tomar Mis propias decisiones Además Esto no tiene nada Que ver con mi papá No estoy aquí Para ustedes Iron nos molestó En mirar a Magie Pero ver la sonrisa Tonta en el rostro De Glenn Hizo que su expresión Se volviera de sorpresa ¿Cuándo se acercaron Tanto estos dos Tan rápido? Ocho Otis En la fila de atrás Dudó por un momento Miró a Iron Y sus ojos Se encontraron Antes de decir Iron Aunque vivo con Ersel No significa Que esté de acuerdo Con sus pensamientos Esas cosas No son personas enfermas A menudo salgo a cazar Y sé que esas cosas Ya no son humanas Cuando miró La atención de todos Centrada en él Otis continuó No creo que podamos Quedarnos en la granja Para siempre Una vez que nos encontremos Con un poco más de caminantes Es posible que tengamos Que huir Así que espero Que puedas convencer A Ersel De que abandone ese lugar Y huiremos A un lugar más seguro Al ver que el estado De ánimo Se tensaba un poco Rick miró la expresión Algo sería de Otis Y dijo No creo que Ersel Considere mudarse A todas partes Tuve una conversación Con él antes Su familia Ha cuidado de la granja Durante muchos años Y no es nada fácil Dejarle ese lugar Tuve ese pensamiento Pero ahora Considerando que es El momento en que Los caminantes en la ciudad Se están expandiendo Hacia afuera Muy pronto se formará Una gran ola De caminantes Una vez que la granja Esté en el camino No habrá un muy buen resultado Ayrón dijo con certeza Después de escuchar Las palabras de Ayrón La escena de una gran cantidad De caminantes Inundando la granja Se formó en la mente De Otis Y sintió un escalofrío Recorrer su cuerpo Otis se estremeció Y sus preocupaciones Se hicieron cada vez Más pesadas Al mirar esto Ayrón solo suspiró Tomó el arma En sus manos Y dijo No tienes nada De que preocuparte Intentaré hablar Con Ersel Lo antes posible Otis solo pudo Asentir con la cabeza Y la situación actual Solo podía permanecer así Yo también ayudaré A persuadir a mi papá Al escuchar las palabras De la otra parte Maggie miró a Glenn A su lado Los dos se tomaron De la mano en silencio Siete después de un rato Varios autos Se detuvieron lentamente En la puerta principal De la prisión Y todos salieron Del auto Ordenadamente Con armas frías En sus manos Inmediatamente Todos formaron Un círculo Y los caminantes En los alrededores Fueron recogidos Uno por uno Glenn tomó Un cortador de pernos Y cortó fácilmente La cerradura De la puerta De la prisión Mientras los demás Eliminaban A los caminantes Cercanos Ayrón observó Todo esto con calma Tan pronto Como todos Comenzaron a moverse Con sus armas geniales Supo que habían Practicado duro Mientras movía Asintió Mientras estaba parado En el centro De la prisión Sin embargo La instalación De la prisión Parecía muy vieja La puerta Es una puerta doble Con una estructura De malla De alambre De tres capas A un lado De la puerta Hay una torre En la pared De la torre Hay un letrero Con el nombre De la prisión Mirando hacia adentro Hay un gran patio De recreo Que debería ser El lugar de actividad De la prisión El patio de recreo Ha sido ocupado Por caminantes En este momento Y hay cadáveres Incluso en las paredes De alambre Todos corrieron Por la puerta Y Glenn y Darill Inmediatamente Cerraron la puerta Y cerraron el pestillo Y los caminantes Reunidos Fuera de la cerca Se detuvieron La prisión Está diseñada Con cercas Interiores Y exteriores Y el lugar Donde todos están Ahora es el espacio Abierto entre las dos Cercas Aeron actuó De inmediato Llamó la atención De todos Y comenzó A entregar tareas Todos escuchen Darill y Merle Lleven a 15 personas Al lado oeste Shana y Morgan Tomen otras 15 personas Y el resto Siganme Todos sigan mirando Ahora tomen sus posiciones Hagan ruido Y llamen a los caminantes Desde fuera de la cerca Por Dios Mira eso Un niño de repente Señaló la entrada Que conducía al patio interior Desde la parte más interna Del patio Todos miraron en la dirección Y vieron que la puerta Corredera estaba abierta Y había muchos caminantes Dentro De acuerdo con el plan original Cerraré esa puerta Aeron instruyó a todos Para que fueran primero Al lugar designado Es demasiado peligroso Hay demasiados caminantes Adentro Aeron les indicó A todos que se callaran Y luego dijo Está bien Con el plan que Rick Y los demás decidieron Debes elegir a las mejores personas Con puntería Sean y Rick Van a las torres A ambos lados Todos dispararán Sin restricciones Y acabarán con los caminantes En el patio Asegúrate de no desperdiciar munición Rick agregó Mientras movía Al ver que todos Estaban decididos La gente dejó de persuadirlo Y corrió a sus puestos Después de que todos llegaron Comenzaron a hacer ruidos Glenn sostuvo la puerta Del patio con las manos Y le recordó a Aeron Ten cuidado En la cuenta de 3 2 1 Ahora Después de hablar Tiró con fuerza Con ambos brazos Y la puerta corrediza Se abrió con un chasquido En este momento Aeron sostenía Una pistola En su mano izquierda Con un silenciador Y un machete En su mano derecha Su figura avanzó Rápidamente Cuando se abrió la puerta En este momento La situación estimuló El cuerpo de Aeron Y su corazón tranquilo Comenzó a latir Más violentamente Enviando oxígeno A todas sus extremidades Seguido de adrenalina En este momento Aeron se sintió Realmente emocionado El machete En su mano Se movió Cortando a dos caminantes Que pasaban junto a él La sangre salpicó A los lados Manchando su machete Y sus manos Poco después De que esos dos caminantes Cayeran al suelo La distancia Desde la puerta Se acercaba cada vez más Y la cantidad De caminantes a su lado Se miraban en mayor número Frente a Aeron Explosión 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 1 En este momento Los disparos Resonaron por todas partes Los caminantes No lejos de donde Estaba parado Aeron Cayeron al suelo Dejando a un pequeño grupo Corriendo delante de él Después de mirar A los enemigos A su alrededor Aeron no dudó Y corrió hacia adelante Sin detenerse Ahora que estaba En tal situación No había forma De que cometiera un error Y no le importaba Donde estuvieran los caminantes Solo se concentraba En quien estaba Frente a él Al ver la figura De Aeron corriendo Hacia adelante Rick y los demás No se detuvieron Sino que se concentraron En continuar disparando A los caminantes Más cercanos a él Las balas Continuaron desgarrando El aire Con un movimiento rápido Aeron evitó El agarre del primer caminante A su derecha Torció su cuerpo Y cortó el cuello Del caminante Con su machete La enorme fuerza ejercida Cortó el cuello Del caminante Directamente Y el agarre del machete Se hizo más fuerte Y se movió Hacia otro caminante Con un corte Hacia atrás Uno grieta Uno en solo unos segundos Se escuchó el sonido De dos cortes consecutivos Y las cabezas De dos caminantes Cayeron al suelo La sangre brotó El cuerpo podrido De los caminantes Cayó al suelo En un sonido de roer Y Aeron No les prestó Más atención Aeron vio muy cerca A un caminante Que parecía haber sido Despertado por el sonido Que se estaba generando En los alrededores Con un olor a podrido Sus movimientos eran lentos Aparentemente inconscientes De lo que sucedía A su alrededor Pero cuando vio Una figura negra Acercándose en su dirección Ya era demasiado tarde Para darse cuenta De lo que estaba sucediendo Aeron a su lado No perdió tiempo Levantó su machete Y lo apuñaló En la frente A ese caminante Grieta Uno después de matar A ese tercer caminante Aeron movió su pistola Con silenciador Y rápidamente eliminó A los caminantes Frente a él Y se acercaban Cada vez más A su dirección Un caminante Cerró el camino De Aeron Debido a la distancia No podía levantar Su pistola Y eliminar al caminante Por lo que solo Pudo hacer Un movimiento rápido Sin darle la oportunidad De avanzar Corrió unos pasos más Levantó el pie Y pateó el cuerpo Podrido del caminante Con fuerza Tirándolo al suelo Finalmente Con el frente Y sus flecos Libres de caminantes Aeron agarró Las barandillas A ambos lados De la puerta Con ambas manos Tiró con fuerza Cerrando el espacio Abierto y quitó Un gancho en su cintura Para sellar la puerta En un instante Cuando se cerró la puerta Aeron se volvió Para mirar A las personas Detrás de él Ahora había Algunos caminantes Que fueron eliminados Con algunos disparos más Luego abrió tranquilamente La puerta de la torre Al otro lado Se encontró Con un caminante Que tenía uniforme De guardia Y Aeron Corrió hacia adelante Para eliminarlo Aeron en esta situación Reaccionó muy rápido Levantó el pie Y pateó el cuerpo Del caminante Caminó dos pasos más Y apuñaló el machete En la frente del caminante Grieta Uno la frente Del caminante Estaba perforada La sangre golpeó La pared Y después de que Todo se resolvió Aeron cerró La puerta Detrás de él Uno lo hizo Ja 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 Hijo de puta loco Morgan exclamó Con una risa Ahora limpiemos Los restantes Gritó Darill Y tan pronto Como sus palabras Cayeron Los disparos A su alrededor Se hicieron más gruesos En sólo unos minutos No había más caminantes Moviéndose en el patio Principal de la prisión Debemos entrar Todos corrieron Hacia el amplio patio Y algunas personas Incluso no pudieron evitar gritar Aunque el CDC es bueno El estrecho espacio del metro Es realmente deprimente En este momento Finalmente pudieron sentir La hierba en sus pies nuevamente Y un gran espacio abierto A su alrededor Lo que los hizo sentir Muy emocionados No había nadie Que no sonriera Iron también caminaba Feliz por la torre Este lugar sería muy fácil De defender Y un gran lugar Para acomodar a todos Hermano Eres increíble Glenn corrió emocionado Hacia adelante Y elogió a Iron Agitó las manos Para mostrar Que no era nada significativo Alguien le arrojó su M4 Y después de mirar A su alrededor Dijo Alguien lleve los camiones Y vehículos a la prisión Tenemos que revisar Los cuerpos en el suelo Nuevamente Eliminar a los muertos vivientes Y apilar todos los cuerpos En una esquina Diciendo esto Iron miró a Rick Y señaló el patio interior Hay mucho trabajo por hacer Terminemos esto rápidamente Para seguir avanzando Si No hay problema Al escuchar esto Todos comenzaron a moverse Y estuvieron ocupados Por un tiempo Después de terminar Con el anterior Todos se pararon Frente a la cerca Que conducía al patio interior Nuevamente Mirando a los caminantes Detrás de la cerca Iron rápidamente pensó En cómo eliminar A estos monstruos Sin pérdida También hay un patio trasero En el patio interior Donde se reúne Un gran número de caminantes Iron lo sabía muy bien Una vez que mucha gente avanza Es fácil que ocurran bajas Frente a los caminantes Ya sea que esté herido o muerto A menos que sea la mordedura En una extremidad Sería imposible salvarse Muy bien Dividámonos en varios grupos Turnémonos para hacer ruido En este lugar Debemos atraer a los caminantes A la cerca para matarlos Después de mucha deliberación Es más seguro Atravesar la cerca Excepto que todos sintieron Que Iron era demasiado cuidadoso Pero nadie se opuso Es mejor tener un líder cuidadoso Que piensa las cosas Diez veces antes de actuar Que un líder imprudente Que se precipita hacia el peligro Sin considerar a sus subordinados Todos sintieron que Iron se preocupaba Por sus vidas Lo que los hacía sentir especiales Iron caminó hasta el borde De la cerca Y cortó la cerca Con su machete Haciendo un fuerte ruido Los caminantes cercanos Que escucharon el sonido Caminaron lentamente Hacia la puerta de la cerca Pero los ojos de Iron No se detuvieron En estos caminantes Miró a la vuelta De la esquina Detrás de la pared Las personas frente a la cerca Ya habían comenzado A limpiar los cadáveres Caminantes uno por uno Iron finalmente vio A algunos caminantes Saliendo de la esquina Y luego los caminantes Se movieron densamente En este momento Las personas que estaban Limpiando los caminantes También miraron Al mirar la gran cantidad De caminantes Frente a ellos Todos sintieron escalofríos Y agradecieron a Iron Por ser tan cuidadoso Después de más de una hora De limpieza Los caminantes en la cerca Finalmente escasearon Y el lugar donde estaba sellada La puerta corrediza Ya estaba despejado Pero el suelo Estaba densamente Lleno de caminantes Después de tomar una decisión Varias personas Se encargaron De abrir la puerta De la cerca Y Iron tomó La iniciativa De apresurarse Despejando a los últimos Caminantes Con trajes antidisturbios Muchos ya sabían Cómo lidiar Con estos caminantes Lo había demostrado Y el resto Lo replicó fácilmente Una vez más Todos cargaron Los cadáveres Apilados en una colina Cerca de la salida Había pasado Un largo periodo De tiempo Cuando todo se calmó Y era de noche Iron no tenía intención De seguir adelante Por lo que ordenó A todos que se instalaran En los alrededores Con tiendas de campaña Y prepararan la cena Todos estaban Realmente agotados Hoy Después de instalar Las carpas Todos se sentaron Alrededor del fuego Esperando que los demás Prepararan la cena Mientras Iron revisaba Cuidadosamente La cerca afuera Para detectar Cualquier daño Daril estaba parado En el techo De la casa rodante Modificada No muy lejos Observando los alrededores Con ojos vigilantes Cuando Iron estaba A punto de retirarse Escuchó una voz A su lado Eres un buen líder Al ver la figura Solitaria de Iron En la esquina Morgan dijo De repente Cuando escuchó esto Iron miró a Morgan Sin decir nada Todos lo consideraban Alguien especial Pero en realidad Solo se está preparando Para el futuro No quería estar En desventaja En absoluto Por eso necesitaba Hacer uso de su conocimiento Para obtener oportunidades Si, tienes una gran visión Y realmente te preocupas Por la gente Si no fuera por tu ayuda Posiblemente habría muerto Rick estuvo de acuerdo Con las palabras de Morgan Solo soy alguien Que estaba en el momento Adecuado dentro de sus vidas Espero que me salven Si alguna vez Necesito su ayuda Iron dijo Con un tono de broma Por supuesto Todos nosotros Vendremos a salvarte Shanna sonrió levemente Si no estuviera aquí Rick también sería Un buen líder Puedes ser mi mano derecha Jaja Uno después De un simple intercambio De palabras La escena volvió A quedar en silencio Y parecía que todos Estaban ocupándose De sus propios asuntos Y nadie tomó La iniciativa de hablar Varios hombres Y mujeres jóvenes Que no participaron Activamente en la limpieza Se acercaron Con algunas ollas Grandes de comida Y todos comenzaron A recibir sus comidas En el techo De un VR En la distancia Carol le llevó comida A Daril Que estaba en el techo Come algo No puedes tener hambre Incluso si estás de guardia Carol le entregó La comida a Daril Nuestro líder Seguro que come buena comida ¿No? Como resultado de la comida Daril no se olvidó De burlarse de Airon No seas tan duro En mi opinión Lo hizo bastante bien Al menos todos estamos vivos Mientras que los demás Estaban desarrollados Solo que él se tomó La molestia de revisar Al menos es mejor que Shane Daril comió sin hablar De hecho Sabía muy bien Que Airon era un buen líder Después de todo Incluso su hermano lo dijo Simplemente se sentía Un poco apretado Después de todo Había una brecha Entre la comunicación De las dos partes Daril estaba pensando en eso Vio a Carol De extender la mano Y amasar su hombro Y no pudo evitar preguntar ¿Qué pasa? Uno El retroceso del arma Fue tan fuerte Que me dolió el hombro Carol respondió Ven aquí Déjame echarte un vistazo Daril dejó la comida En su mano Le indicó a Carol Que se diera la vuelta Y luego le tocó el hombro Eso es tan romántico ¿Quieres arriesgarte conmigo? Carol le dijo En broma de Daril Su amistad Se había vuelto Muy estrecha Después de que ella Tomó la iniciativa De enfrentar a su esposo Ed Carol fue defendida Por todos en la comunidad Y Daril tomó la iniciativa De ayudarla Deja de bromear Daril se sentó Desde el techo De la casa rodante Modificada Queriendo oír a orinar Lo digo en serio Jaja Uno Hello Chicos y chicas Recuerden que esta novela Está completa en Patreon Espero la disfruten Y gracias por su apoyo Final de capítulo 40 Capítulo 40